Repiéndote que fuera en el nombre de Jesús Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo toda chistaría Anulo toda ignorancia Anulo toda maldición Disrepiéndote que fuera en el nombre de Jesús Anulo toda pobreza Anulo toda enfermedad Anulo toda maldición Disrepiéndote que fuera en el nombre de Jesús Cada mañana, de lunes a viernes, entérate de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo La Revista Informativa Un programa interactivo con informaciones actualizadas sobre los acontecimientos diarios En el entorno social, cultural, económico, político y deportivo Braulio Mejía, Hilario Valio, Elis de la Cruz y Carlos J. Sánchez En el aire, el titúa de la mañana, la revista informativa Gracias, Elohim, todopoderoso y eterno Por esta maravillosa oportunidad A ustedes, quienes cada mañana están en sintonía de esta radioestación Este canal de televisión Y este es su programa La Revista Informativa Bendiciones a toda la ciudad de la Romana El este del país República Dominicana y el mundo Gracias al todopoderoso por permitirnos Llegar hasta ustedes Recuerde que usted es alguien importante Y que el Señor le creó con un propósito especial Usted no está en la tierra de Chepa Ni por casualidad Tampoco está aquí ocupando el lugar de ninguna otra persona Por lo tanto, sea feliz Sí, la vida es un regalo de parte del Creador para disfrutarlo No es un problema para resolverlo Ok Ya usted despertó Le dio gracias al Señor por este nuevo día Leyó usted una porción de su santa palabra que está plasmada en la Biblia Se bebió su primer vaso de agua del día de hoy Salió usted a correr, a caminar, a trotar, a respirar el aire fresco de la mañana Entonces, usted tiene todas, todas las posibilidades Y una más De pasar un día maravilloso en la presencia del Señor Eso yo se lo aseguro El saludo a mis niños y niñas Sobrinitos y sobrinita que a esta hora se están preparando Para irse a la escuela, para irse al colegio Otros van de camino y ya Yo les recomiendo que se porten bien Y que le pidan a papá Dios que les ayude a ser los hombres y las mujeres que necesita esta sociedad Para que así mañana tengamos un mundo mejor ¿De acuerdo? Muy bien Y la doñita, ¿cómo está? Ay, Braulo, hacía tiempo que tú no mencionabas la doñita Yo, gente, ¿verdad? Hay cosas que se me olvidan, mi vida linda Ya, imagínense, también estoy entrando en edad Pero aquí estoy preguntando por mis doñitas En todos los barrios, en todos los sectores Donde quiera estén Sintonizando este espacio, esta radioestación A esta hora, siete con dos minutos De la mañana de este lunes, veinticuatro, octubre dos mil veintidós Un día antes del cobro Sí, mañana veinticinco Mucha gente que cobra Y el caballero Ahí está, ¿cómo se siente? Ay, usted está medio guapo, es escogidista Le sacaron un jueguito de la nevera Bueno, pero eso no es nada Recuerden, no sean fanáticos Simpaticen por algo, por alguien Pero no lo lleven al fanatismo Que así no sufren, ¿de acuerdo? Bueno, señores Iniciamos esta semana con informaciones Noticias, sugerencias, comentarios La revista informativa, el Titúa De cada mañana en la radio romanense Estamos en el camino ya Recuerde que llegamos gracias a Melliza Comercial Melliza Comercial René Gil, tu tienda de verdad Un local, tres niveles electrodomésticos Por montón Camas, camarotes, muebles, neveras Lavadoras, estufas, equipos de música Y mucho más, ubicados en la Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales 86 En esta ciudad de la Romana Ya le espera Don Lorenzo Mercedes Y todo su equipo de colaboradores Al mando de José Miguel Fontanillas Teléfono 809-556-9929 Gracias también al Centro de Especialidades Odontológicas De la doctora Sara King Sanando sonrisas y elevando la autoestima Frente a oficinas gubernamentales En la Teniente Amado García Guerrero Gracias también a Wynn Pila de Data Wynn Para que navegues sin ningún inconveniente Sin ningún problema Y gracias a la Ferretería Abreu Valés Allá en la Rafael Fernández Domínguez Madera, materiales de construcción Hogar, pinturas, pintura automotriz Señores, ya no hay que salir de Villahermosa Porque Ferretería Abreu Valés Lo tiene todo, todo para nosotros Y les mencioné a Wynn, ¿verdad? Wynn Telecom En Wynn, lo importante es usted Pila de Data Wynn Para que navegues sin ningún problema Vamos entonces con la lectura A los resúmenes de noticias Que nos hacen llegar Aquí tengo el resumen de noticias Acción Comunitaria RD Para la revista informativa Lunes 24, octubre de 2022 Llega a nombre del regidor Mártires Castro El vocal Manuel Producto Y el director de Cumayaza Victoriano Gómez Reportan sismo en Higüey De 5.0 grados No hay víctimas Ni daños Director Victoriano Gómez Celebró triunfo de Abel Martínez En el distrito municipal de Cumayaza Y Haití Tras sanción de la ONU Bandas entran en guerra Y asesinan a 12 personas Resumen de noticias Acción Comunitaria RD Para la revista informativa En la voz de Braulio Mejía Vamos a ver Entonces, ¿dónde estará Pocho? ¿Dónde estará Pocho? Lo vi, creo que ahorita Creo que vi Aquí está Vamos a ver Pocho Padua comentando Los toros producen tres carreras En la última entrada Logran la victoria Frente a los leones del escogido Un dominio total En las cuatro temporadas Más recientes Del béisbol Otoño invernal De los toros Sobre los melenudos A ver A ver ¿Qué más? Entonces No veo a Franklin Cordero ¿Y dónde está Mártires de la Cruz? Vamos a ver ¿Dónde está Mártires de la Cruz? Aquí está Resumen de mártires Noticias y más Para la revista informativa Llega a nombre del consorcio empresarial F&G Préstamo fácil Y sin mucho papeleos Dos adultos Y un menor de edad Perdieron la vida Al chocar de frente Dos vehículos En la carretera Que enlaza a Tomayor Con el Ceibo Durante la mañana del domingo Fue encontrado muerto Con un disparo en el pecho El empleado de seguridad De la empresa Agua Ideal Ubicada en el sector San José Distrito Municipal Cancala Reina Licea Almedio Santiago El Ministerio de Salud Pública Informó que la paciente De nacionalidad haitiana De 32 años Que fue diagnosticada Con la enfermedad Del cólera En Higüey Provincia de la Altagracia Presenta un cuadro clínico Estable Este fue el resumen De mártires Noticias y más Para la revista informativa A nombre del consorcio empresarial F&G En la voz De Braulio Mejía En el aire El titúa De la mañana La revista Informativa Doctor José Reyes Gómez El cirujano de las varices Cirujano vascular Y endovascular Trata la trombosis venal Y trombosis arterial Todo lo relacionado A la circulación De la sangre Realiza cirugía Rayos láser De buena evolución Y buena recuperación Lunes, miércoles Y jueves En la clínica Canela 1 Los martes En el buen samaritano Llámalo Al 829-881-9789 Frank Teléfonos El papá De los accesorios Originales Paracelulares Para celulares Plaza Artesanal Antiguo Mercado Municipal Implanten Clínica Odontológica Especializada Doctor Carela Prótesis en general Prótesis Sobre implantes dentales Odontopediatría Ortodoncia Brackets Estética dental Cabilla Cabilla Blanqueamiento Cirugía Periodoncia Endodoncia E implantología Oral Calle Francisco Del Castillo Márquez Número 48 Segundo nivel Local 12 Teléfono 809-936-5539 Laboran De lunes a viernes De 9 de la mañana A 12 del mediodía Y de 2 a 6 de la tarde Sábados Hasta el mediodía Implanten Clínica Odontológica Especializada Doctor Carela Porque una linda sonrisa Aumenta la confianza Préstamos e inversiones Cedeño Cuando se trata de negocios Hipotecarios Aquí está La mejor opción Préstamos con su tarjeta De nómina Descuentos especiales Para pensionados Necesitas un préstamo Necesitas dinero Reden de Kilo Kilo te presta Y te ponen buena Préstamos e inversiones Cedeño Calle Segunda Número 16 Villa España Teléfono 809-224-5801 Luego de la tormenta Toca pintar Reparar Construir Y cambiar las cerámicas Con Expo Detallista 2022 Es posible Desde el lunes 31 de octubre Terretería Detallista Presenta Expo Detallista 2022 La feria de la construcción Que te acompaña En cada detalle De tu proyecto Ven y aprovecha Las ofertas Descuentos Concursos Y mucho más Que te brinda Expo Detallista 2022 Para que borres Las marcas Del huracán Pirona A precio De feria Recuerda A la fecha Recuerdos De Andima Travels En consulting Tu agencia De viajes Y amiga Fiel Puede usted Llamar Al 809-384-4239-849-206-2209 Están en la Eugenia Miranda Esquina Diego Ávila En esta ciudad De la romana Los puede buscar En Instagram Si usted necesita Sugerencias Orientación Para viajar A cualquier parte Del mundo Cuando irse de vacaciones No importa Ellos le llevan A cualquier parte De este globo terráqueo Andima Travels En consulting Entonces Dice una persona Crucé la frontera 52 veces Y ya estoy legal Su rostro Su pose Y hasta su forma De hablar Cambió Cuando respondió Sobre sus peores Experiencias Atravesando la línea Que divide A República Dominicana Y Haití Hay mil pacientes Con tuberculosis El 50% De los casos De tuberculosis Que reporta El país Cada año Están registrados En el servicio Regional De salud Metropolitano Donde operan 210 establecimientos Con programas Gratuitos De atención A la enfermedad De los cuales 150 mantienen Casos activos Cuidado Con eso Y se quedarán Transporte gratis A dos millones De escolares El presidente Luis Abinader Emite un decreto Que declara De alto interés Nacional La creación Del primer sistema Nacional De movilidad Escolar Sigue Luis Trabajando Luis Vamos a ver No exigirán Títulos Para préstamos Taza cero Afectado Por Fiona El administrador Del banco Agrícola Bagrícola Fernando Durán Aseguró Que ningún Campesino Afectado Por el huracán Fiona Quedará Sin recibir La ayuda Del gobierno E informó Que las puertas De esa institución Financiera Están abiertas Para que los pequeños Y los medianos Productores Accedan a préstamos A tasa cero Sin necesidad De presentar Títulos De sus tierras Atención Evaristo Mejía Allá en Iguá Arranque Para el Agrícola Materiales De construcción Siguen bajando Pero no se refleja En el costo De las viviendas El presidente De ACOPROVI Manifestó Que están Monitoreando Un índice De costo De la vivienda Que lleva La Oficina Nacional De estadística ONE El cual Reflegó Apenas Una reducción De 0.42% En su última Publicación 7.13 minutos Una multinacional Va a distribuir Sus productos Desde la República Dominicana La dirección General de Aduanas Dio a conocer Que la empresa Mondelex Hará De República Dominicana Su centro De distribución Para abastecer De todos sus productos Al mercado Latinoamericano Y caribeño Así está Más o menos Nuestro País Bueno Además del triunfo En la segunda edición Del show De Voice Dominicana De la romanense Adriana Green Vamos a ver Cómo esta parte Del mundo Lo hacemos A nombre De Melisa Comercial Que ha sido Es Y siempre será La verdadera Amiga Del hogar Del hogar Con precios De madre Precios De padre Precios De hermano De todo Siempre Todo el año Y se prepara Ya para el viernes Negro El próximo mes Melisa Comercial Con las atenciones De don Melis De don Mercedes Su amada Querida Distinguida Esposa Esther Y sus colaboradores Gilla La Cuellana Alfonso Isaac Y todas Esas muchachas Ahí en el área De caja Y las secretarias Presentan La revista Informativa El ámbito Internacional Comisión Lanza Clara Advertencia Donald Trump Xi Jinping Refuerza Su poderío Máximo Líder Chino Algunos Esperaban Que el mandatario De 69 años Permaneciera En el cargo Hasta su muerte Rusia Construye Posiciones Defensivas En áreas Ocupadas Pandillas En Haití Usan Violencia Sexual Para aterrorizar A la población Alerta La ONU Meloni Tomó Ayer Las riendas Del poder En Italia Giorgia Meloni Universidad De México Acepta Fallas En seguridad Tras abuso Sexual A alumna Y al menos A nueve muertos En un ataque De Al Shabá Contra un hotel En la ciudad Somalí De Quismayo Y En el ámbito De los deportes De Chireno Tenis El Palacio Del tenis En la romana Y en todo el este Del país Tiene un local Que vale por tres Ubicado ahí En la Gregorio Luperón Próximo Al sector Del Cajuil Elvis Chireno No lo puedo llevar Más lejos He trabajado Todos estos días Algunos creyendo Que yo estoy Que yo estoy triste Fueron los astros De Houston Y hace un tiempo Ya lo contrató Como coach De bateo Entonces Tan pronto Se definió Serie Astros Yankees Mi simpatía Por los Yankees Menguaron A favor Crecieron a favor De los astros De los astros Así que No hay cuerda Para este Que está aquí ¿No? Bueno Pero antes De hablar Del deporte Nacional E internacional Penosamente El partido Del partido Del sábado Entre Verdes Y blancos Allá En el torneo Interzona De Piedra Linda Fue confiscado Y yo siempre digo No todo el que tiene cabeza Tiene cerebro Y hay muchachos A los que Dios Le ha dado la habilidad Por ejemplo De desarrollarse En el deporte Pero no van a salir Nunca del patio Donde viven Por loco Por cabeza hueca Por cabeza vacía Un torneo Donde la directiva De los potros De Piedra Linda Ha invertido Recursos Económicos Esfuerzo En llevar un espectáculo Para toda la familia De Villahermosa Sobre todo esa área Y Tiene que venir Un Levente Porque ya Yo no lo veo A él como un deportista Porque Un Supuesto jugador Porque un Un árbitro Canta una falta Y por su malcriadeza Lo expulsa del juego Que usted lo vea Se le llama la atención Sale de la cancha Cuando usted cree Que ya está para su casa Se cree el hombre araña Quiere volar la malla Hasta con un machete En la mano Tú eres un delincuente Un delincuente Solo que tú eres Cabeza hueca Y vacía Entonces vienen a dañar Repito El esfuerzo De la directiva De los potros De Piedra Linda Que ha Organizado este evento Para Que la familia Para que los niños Para que los jóvenes Puedan ir Y disfrutar De un buen baloncesto Y viene este Cabeza vacía Con ese espectáculo Tan asqueroso El sábado En la noche No sé si va a continuar El torneo Pero Por eso no salen Repito De los patios Donde viven Porque Dios le da La habilidad Dios le da La capacidad Pero como viven Con la cabeza vacía Y fumando Y así Y prefieren Los vicios Por eso no llegan Nunca No copian De los ejemplos Tantos ejemplos Que hay en la sociedad En nuestro país A nivel internacional De deportistas Que pudieron llegar Lejísimos Y no llegaron Y otros que se creían Que no iban a llegar Por su disciplina Y organización Están en lugares Cimeros Lamentablemente Pero así son las cosas Robert Lewandowski En cabeza goleada Del Barcelona Los astros Barren a mis yanquis Van a disputar La serie mundial A partir del próximo viernes Contra los Phillies De Filadelfia Con un bombazo De tres puntos Nargenis huyó A liquida Al Don Bosco Y empata final Del baloncesto En Moca ¿Quién va adelante Entre Licey Y Águilas? Entonces Déjame ver En la continuación Del béisbol Otoño invernal Licey le ganó Dos partidos Seguido A las águilas Ibaeñas Ay Ayer se lo llevó Seis a cero Y el sábado Se lo llevó También Santiago Y dice acá Que Tito Polo Se roba el home Y los gigantes Derrotan a las estrellas Orientales Y los toros Dejan al escogido En el terreno Con donde Wendell Rijo Después de un A o conectó Cuadrangular Dani Santana Materiales de construcción De aceite De aceite Gratis También tienen servicio De mecánica Y muy pronto Chequeo y reparación Del aire acondicionado De su vehículo Domingo Sánchez Su propietario Y las atenciones De Enrique Reyes El Gordo Ese si sabe de aceite Más de treinta y ocho años De experiencia Ocho cero nueve cinco cinco seis Cuarenta y cuatro cuarenta y siete Ocho veintinueve Ocho cuarenta y tres Veintinueve cincuenta y tres Autoservicios Sánchez Sumate Materiales eléctricos Y de plomería Todo lo que necesites En artículos eléctricos Y materiales De plomería Con un diez por ciento De descuento En artículos eléctricos En la misma parada De habichuelas Los mejores precios Transporte gratis Y de forma inmediata Comunícate con el pequeñito Andri Sedeño Al ocho veintinueve Cuatro cuarenta y uno Noventa y tres Noventa y nueve O al ocho cero nueve Siete treinta y uno Noventa y dos Ochenta Seguimos con el desarrollo De su espacio La revista informativa Ya son las siete Con veintidós minutos En la mañana Vamos de inmediato Vamos de inmediato Con lectura Algunos mensajes Enviados al whatsapp De la voz de Villahermosa Nombre de Sandy Constanzo Un joven Con perfil de alcalde Y tenemos en este momento Felicitaciones Para la señora Rafaela Moreta En el sector del Picapiedra Cumple hoy Un año Más de vida Esa es la madre De Alejandra Y la muchachona Esa que yo le digo Le digo ojos de gato Así que doña Rafaela Moreta Que lo pase bien Que Dios me la bendiga Muchísimo Un fuerte abrazo Y que la gracia Y el amor Del todopoderoso Le cubra Le cubra de manera especial Felicidades Rafaela Moreta Seguimos entonces Vamos a ver Que otro mensaje Me envía por aquí Radamés Carey Las caritas llorando Él es escogidista Pero nada Príncipe Eso no es nada Saludos para mi prima Niki Allá en los Estados Unidos Dios me la bendiga Muchísimo Y siempre lo digo Dice acá Las madres Tenemos mucha culpa Del comportamiento Sí, los padres En sentido general En par Oh Un saludo muy especial Para Rafael Gil Pache Está de cumpleaños Hoy El príncipe Rafael Gil Pache Encargado allá De los mercados Inespre En municipio de Villahermosa Profesional del derecho Por demás Muchas bendiciones Rafael Gil Pache Y me informa Ignacio Luis La ruta de hoy Es la siguiente Compactador Ficha 11 En la calle Duarte Luego Va a la calle De la clínica El compactador Ficha 2 Ruta del Picapiedras También tendremos Un camión En los maestros El camión Ficha 10 Barrio San Andrés El camión Ficha 7 Villacaobas El camión Ficha 5 Barrio del Ayuntamiento El camión Ficha 6 Barrio Cancalarrana Sector Villaprogreso Esa es la ruta Para hoy Me dice Ignacio Luis Y aquí Que me dice Braulio Los moradores De Villa San Carlos Quieren saber algo Del asfaltado Porque nadie Dice nada Al respecto Bueno mis hijos Bueno mis hijos no Pero yo no sé Yo no sé Supuestamente Iban a Ahora Para Caleta En estos días Están Un poquito aquí Un poquito allá Y así sucesivamente Yo no sé Yo no sé Yo no sé Lo que voy a celebrar Lunámonos Para trabajar Por ti Y tu ciudad Abdiel Taveras Tú debería Buscar la diputación Hermano y amigo Abdiel Taveras Muchacho De familia Trabajador Sí señor Dios te guía Ah pero es que la gente No tiene oído Que no me van a dar cuerda Con los yanquis Señores Acabo de decir Que el equipo Que le dio la oportunidad A mi hijo De ser pelotero Profesional Fueron los astros Y actualmente Mi hijo trabaja Con los astros Yo estoy Con justo En esta etapa A mi no me importa Ya lo que pasó Con los yanquis Los yanquis Fueron ya hasta el final De acuerdo Así que no hay cuerda Para mi Tranquilo Busquen que hacer Decada y cargas En transporte Y mudanzas Haciendo la diferencia Transporte y mudanzas A todas partes Del territorio nacional De manera cómoda Y segura Decada y cargas Llama al 809-270-8574 Punto digital Deni Soluciones informáticas A tu alcance Más de 20 años De experiencia En desarrollo De software Mantenimiento Y reparación De computadoras Laptos Y tablet Creación de programas Para su empresa O negocio Ventas Pasas de routers De routers Cables Repetidores Mouse Y periféricos En general Punto digital Deni Están ubicados En la calle Espaillat Casi esquina 30 de marzo En esta ciudad De la romana Con teléfono 809-787-1620 Unidad psicopediatra Unidad psicopediátrica Del este servicio De electroencefalografía Evaluación cardiovascular Terapia de lenguaje Terapia de conducta Terapia de aprendizaje Terapia ocupacional Y para niños con autismo Los mejores especialistas En las áreas De neurología Neumología Cardiología Y psicología De lunes a viernes Laboran de 8 de la mañana A 12 del mediodía Y de 2 a 6 de la tarde Sábados De 9 a 12 Del mediodía Puede usted llamar Al 809-746-4488 O al 809-768-9898 Están en la Francisco Richies Du Cudrey Número 70 La Romana Los puede buscar en Instagram Como Unidad psicopediátrica Del este Y a Villahermosa Llegó ¿Quién llegó? Braulio Llegó la diva Sí, la diva De la belleza Productos para salones De belleza Cuidado de la piel Centro de uñas Tintes Goteros Mascarillas Crema alizadora Tratamiento profundo Garrafones Extensiones de pelo Y peluca Pum La diva de la belleza Está en la calle Duarte Próximo al cuartel Puede usted llamar Al 809-776-4488 95-95-18 Todo en productos de belleza Maquillaje Y cuidado de la piel La diva De la belleza Viva Beauty Supply Bueno, saludando a todas las personas Quienes están con nosotros Que la gracia, el amor, la misericordia, el Todopoderoso Cubra su vida en manera especialísima En manera grande Hoy no podrá estar con nosotros Nuestro compañero Denis de la Cruz Bueno, prácticamente Bueno, prácticamente Estará Fuera toda la semana Se estará efectuando un congreso De derecho laboral Aquí en la ciudad de la Romana Específicamente en el auditorio de la Universidad UFED Y él está envuelto en esos menesteres Hermanos Denis de la Cruz La magistrada Cleopatra Todo es un evento con rivetes internacionales Ya tiene varios años realizándose Corresponde otra vez aquí a la Romana El primero, si mal no recuerdo También se efectuó aquí en la Romana Entonces Por tales razones Nuestro Compañero Denis de la Cruz No estará con nosotros Saludo Wendy Muchas bendiciones para ti Y todos los muchachos y muchachas También que laboran en Edeeste Sí, que Dios le bendiga La señora que está ahí Siempre en la cocina Edeeste Le prepara el cafecito A su muchacho Un saludo muy especial Si ellos escuchan el programa Bueno Y ayer casi se paraliza Toda la El área de De carnicería De almacenes Iberia Iberia Sí, porque estuve por allá Con mi esposa y mi hija Y veo los muchachos De momento yo miro hacia allá Mientras ella pedía Y veo una gran cantidad de muchachos ahí Y eso, y eso, y eso Y así, y así Así que un saludo para los muchachos Ahí en la carnicería De almacenes Iberia Un placer Muchas bendiciones Hubo uno que quería abusar de mí Dije, fulano, fulano, fulano Y dije, no, y cómo voy a acordar de todos esos nombres Así que cojan un pedacito cada uno de este saludo Muchas gracias A lo mejor hay uno que se llame Pedro Otro que se llame Luis Otro Juan Yo no sé Porque no podía caer en el gancho De decirle, sí, está bien Porque no me iba a acordar de sus nombres Pero gracias Un placer Siempre que vamos por diferentes lugares Encontramos personas que Nos distinguen con su saludo Su respeto, ¿verdad? Y nos dicen que escuchan este espacio Que les gusta La revista informativa Y eso a nosotros nos compromete A tratar de dar lo mejor de nosotros De manera sencilla Sin aparataje Nada de esto Personas normales como somos Pero de manera que usted se pueda sentir bien En algún momento Pues una palabra de aliento En un momento podemos pretender Que usted pueda sonreír Que usted pueda olvidarse de un problema que tiene Que usted encuentre inclusive la forma de resolver Algún inconveniente Tenemos personas que escuchando este espacio Han decidido ir a la escuela Finalizar el bachillerato Otros han decidido arrancar para la universidad Ya han terminado Otros me ven por ahí Me hablan Mire, gracias a Dios Yo aprendí a ahorrar Ayer veía una foto Que publicaba a mi amigo Alex Domínguez La alcancía de su hijo Mi sobrinito Gracias a tío Braulio Mi hijo Entonces Esas son cosas que Entendemos que Nos ayudan O más bien nos comprometen A seguir aportando cosas positivas Recuerdo que hace unos días Una señora ahí en la calle Isabel la Católica Bueno, en los días En que estábamos realizando El operativo de limpieza En nuestro sector Otros microempresarios Como mi hermano Osvaldo Félix Que además de microempresario Fue mi alumno Allá en la UFEC ¿Verdad? Entonces esa señora me decía Mucha Yo le pregunté por su hijo Que precisamente Cuando me mudé por esa área Era uno de los que bajaba Ahí a la otra A la calle Pedro Mir Donde había Un solar ahí Con cemento Y eso lo usábamos Como cancha Y allí pude realizar Algunos torneos Baloncesto Y qué sé yo Tratar de involucrar A los muchachos En ese tiempo En el deporte Y qué sé yo Y su hijo siempre iba Siempre un muchacho Muy formal Muy educado Y le pregunté por él Y después Deje ella decirme Dónde estaba Y todo eso Y yo le doy las gracias A usted Porque por una palabra Que usted le dijo Él decidió Finalizar sus estudios Universitarios Pues yo no me acuerdo Que le dije ni nada Pero fíjese Cómo De alguna manera Esto sirvió Para que él Y sé que otros más También pues Han encontrado Sentido a la vida Entienden que sí Que se pueden lograr Cosas buenas Ahorita hablaba De lo que pasó El sábado en la cancha Pero gracias a Dios No todo es negativo Muchos muchachos También de esa cancha De esos lugares Pues les hemos visto Tomar un camino correcto El caso de Starling Leonardo Que usted me oye Relajando con él Como Artipoli Pues ese muchacho Yo le guardo Un cariño Súper especial Starling Que juega baloncesto Pero es miembro Hace años De la policía nacional Pero es licenciado En derecho también Y algo que me ha gustado De Starling Ese respeto Con el cual siempre Me ha tratado Y todo eso Entonces su forma Y eso me llena De mucha satisfacción Así que Son de las cosas Que nosotros Queremos seguir aportando Desde esta tribuna Saludos Rudy Muchas bendiciones Rudy que tenía tiempo Que no lo veía Sí Saludos Y por acá Me dice Me escribe Rubén Por favor Me felicita Mi esposa Rita Que está de cumpleaños Hoy Muchas bendiciones Para Doña Rita De Rubén No te lleve Nada más De este saludo Llévale un buen regalo Llévale un buen regalo Gracias Tony Villanueva Dice por acá Las figuras No solo son De las redes sociales Las verdaderas figuras Nacen de las entrañas Del pueblo Y caminan con Dios De la mano Que bien Muy buena Muy buena frase Dios te bendiga mucho Pero reitero No estará con nosotros Denny de la Cruz Durante esta semana La participación De él Es a nombre Del centro De especialidades Odontológicas De la doctora Sara King Sanando sonrisas Y elevando La autoestima Frente a oficinas Gubernamentales En la Romana Así que yo Usted sabe Cuando usted quiera Cuidar su boca La higiene bucal Tener una sonrisa Hermosa Y unos dientes sanos Ahí está Centro de especialidades Odontológicas De la doctora Sara King Y a propósito ¿Qué pasa? Que el parque Ecológico De Villahermosa Tiene Varias semanas A oscura ¿Dónde está El tendido Eléctrico Y las lámparas Que fueron Colocadas En el parque Ecológico De Villahermosa Adonis Quevedo Santana Hacemos entrega De micrófono Al pastor Hilario Valio Díaz Quien viene A nombre De ferretería Abreu Valdez Recuerde que La ferretería Abreu Valdez Ahora es De todos Y definitivamente Materiales De construcción Hierros Maderas Baños Hogar El más amplio Departamento De pinturas Incluyendo pinturas Automotriz A los mejores precios Rafael Fernández Domínguez Número 100 Teléfono 809-813-4281 Whatsapp 829-767-7776 Ya no hay que salir De Villahermosa Porque la ferretería Abreu Valdez Lo tiene todo Pastor Hilario Muy buen día Abreu Esta semana Del programa Carlos J. Sánchez También está docente Buenos días Para él Y que Dios Lo bendiga Más Es el nombre De Abuelo Autoimporto En la curva De La Pedra Lluveres Aquí en la ciudad De La Romana Está Abuelo Autoimporto Una empresa Que vende vehículos Trae vehículos Al país Usados allá Pero aquí no Para darle la oportunidad Después de comprar Un vehículo bueno En buen precio En Abuelo Autoimporto Calle Pedro Lluveres Esquina Julio García Saludos también Para nuestros directores De medios De la radio Starsky Mendoza De la televisión Allá Rafael Carpio Espíritu Santo Que Dios Los bendiga A ambos De una manera Grande Y a todos ustedes Señoras y señores Buen día Que Dios Les bendiga Muchísimo En este día Que Dios Nos regala Y nos ha dado La oportunidad De poder ver Este día Lunes 24 de octubre Del año 2022 Hoy es El ducentésimo Nunagésimo Séptimo Día del año Ducentésimo Nunagésimo Séptimo O puedo decir Vicentésimo Nunagésimo Séptimo Día del año Significa que hoy Transcurren 297 días Y quedan 68 Para que termine Este 2022 68 días Quedan aún Y ya comienzan Las brisitas De diciembre Felicidades De su cumpleaños Para la niña Eliana Santana Montero Hija de Alicia Montero Que está de cumpleaños Hoy Que Dios La bendiga Y la cuide Siempre En su Onomástico La gracia de Dios La acompañe Saludos también De cumpleaños Para Génesis Joseph Destacada Ollente Nuestra Que Dios te bendiga Génesis Joseph Allá en Villahermosa También está de cumpleaños La hermana Rafaela Frías Bueno Deseo que hoy Le den de alta Tiene varios días Ya Interna En el hospital General Buen Samaritano Rafaela Frías Esposa de Miguel Florentino Ella Está Está Interna Y espero que hoy Pueda Salir En su cumpleaños Pueda salir Sana En el nombre De Jesucristo Saludos también Para Rafaela Mercedes Zorrilla Su cumpleaños Que Dios te bendiga Ruperto Mejía Feliz cumpleaños Hoy Que Dios te bendiga Y te guarde De manera abundante Señores Hoy La Conmemoración Principal Del día de hoy Pero antes Antes de hablar Del día de las Naciones Unidas Saludar a los que celebraron Cumpleaños Este Fin de semana El sábado 22 Que estuvo de cumpleaños El doctor Mario Santana Que Dios lo bendiga Mucho Dios le guarde Para Daisy Marte De Joseph También celebró Cumpleaños El pasado sábado Ana Florimón Envío saludos En tu cumpleaños Ese sábado 22 Que lo celebraste Que Dios bendiga Tu vida Y tus hijos De una manera Grande También El domingo Ayer Felicitar En su cumpleaños Ayer domingo A Dinora Hamilton New York Saludos Saludos para ella En el nombre En el nombre de Jesús Saludos para la joven Miriam Payano Se hace llamar La Bella Payano Saludos para ti Que Dios te bendiga Mucho Para Marlene Y Vanessa Pierret También envío Saludos para ti Que estuve Celebrando cumpleaños Ayer En domingo 23 de octubre Que fue día mundial De acción Para la supervivencia Infantil Así es Así que saludos Para todos los que Tuvieron celebraciones Este fin de semana Y los de hoy Ya los Felicito Y los saludé En el nombre de Jesucristo Y hoy Hoy es día De las Naciones Unidas La celebración Más destacada Cumple 77 años La Esa carta De formación En 1947 En el día De las Naciones Unidas Que entra En En una En una etapa Importante ¿Verdad? La ONU Marca Ese aniversario No fue maravilloso En 1945 En la carta De las Naciones Unidas Ratificando Así Este documento La mayoría De las Naciones El documento Que fungió Como documento Fundacional De Este órgano Y la mayoría Y la mayoría De sus signatarios Allí estuvieron Presentes Incluidos Los cinco Miembros Permanentes Del Consejo De Seguridad Que Que también Estuvieron allí Rubricando Esta carta Fundacional De las Naciones Unidas Así que el 24 De octubre Se ha celebrado Como día De las Naciones Unidas Desde 1948 Hasta la fecha En 1981 La Asamblea General De la ONU Recomendó Que el día Se observara Por todos Los estados Miembros Un día festivo Todos los estados Que tienen que pagar Una cuota Anual Incluyendo El nuestro Eso es De acuerdo A la A la posibilidad De la proporción De cada país Los países No pagan La misma cuota Por ejemplo República Dominicana Paga 2 millones De dólares Anuales En mayo pasado Pagó 2 millones De dólares A las Naciones Unidas Como cuota No así Pagan los países Miembros Del Consejo Permanente Y otros países Que aunque no son Miembros del Consejo Permanente Pero son países Mucho más Industrializados Que el de nosotros Estados Unidos Aunque Estados Unidos Hace unos años Tenía una deuda Grande Con La ONU Señores También hoy inicia La semana Del desarme Coincidiendo Con Un aniversario De la fundación De las Naciones Unidas Se inicia Otro año más La semana Del desarme Esta fue Estipulada En la asamblea General De la ONU En el año 1978 Por parte De ese Órgano Es el objetivo De la semana Mundial Del desarme Según la misma ONU Es invitar A los estados A difundir Información Sobre el peligro De la carrera De armamento La carrera Armamentista Que lleva Muchas naciones También Buscan Dar a conocer La necesidad De que Cese Esa proliferación De armas Y que puedan Los países Fomentar un mayor Entendimiento Entre el público De las tareas Que hay más urgentes De desarmar No solamente A los ciudadanos Y no a las naciones Si queremos paz Tendrá que haber Tendrá que Tendremos que tener Un Un cese A esa carrera Armamentística Que no se ve Las potencias Siguen creando Armamentos Y algunas potencias Las exhiben En el mundo Como hace Rusia Como hace China Que parece ser Como si ellos Se sintieran Los más amenazados Por Ese conglomerado Poderoso De occidente Que a veces También hay que entender Que estos países De occidente Más poderosos Como Estados Unidos Gran Bretaña Francia Alemania Italia A veces Como que consideran Que los únicos Que tienen que tener Armamentos Son ellos Que son potencias Nucleares Por cierto Porque hay países Ya en Oriente Además de China Japón Son potencias Nucleares Pero No deben creerse Occidente Que son los únicos Y por eso Es que Tanto China Como Rusia Los exhiben Este año A principios De año Rusia Presentó Un misil Transcontinental Que Llamado Satanás O Diablo Creo que era Débil Presentó Con una gran capacidad Rusia Ha hecho Y ha hecho Grandes inversiones Y ya tiene Una gran capacidad Tarmamentística Es enviándole Un mensaje A Estados Unidos Ya no somos Igual Ya no somos Ya estamos Más poderosos Hicimos una Transición Importante Y nos ha hecho Y nos ha hecho Más poderosos Y Bueno Las Naciones Unidas Están clamando Por un desarme Mundial Por eso Hoy inicia La semana mundial Del desarme Hoy también coincide Día mundial De información Sobre el desarrollo Que Fue instaurado Por la misma Asamblea general De la ONU Pero En 1972 Para señalar Cada año Llamar La atención De la opinión Pública mundial Sobre los problemas Del desarrollo Y la necesidad De intensificar La cooperación Internacional Con la finalidad De poder resolver Esos problemas Y poder Crear Más desarrollo Dar más oportunidad A los países De poder desarrollarse La asamblea Decidió Que En la fecha De esa ordenada Coincidiera En principio Con el día De las Naciones Unidas Y que También la fecha En que se aprobó En la estrategia Internacional De desarrollo Para el segundo Decenio De las Naciones Unidas Para el desarrollo Que todos Nos desarrollemos También hoy El día internacional De las bibliotecas Hoy 24 De octubre Señores Quiero Bueno Hay muchos problemas Energéticos Quizás Provocados Por huracán Fiona Mucha demanda Bueno El pasado viernes Un joven De ahí Del barrio De Picapiedra Que él Acostumbra Arreglar La luz Y la arregla A veces En varias calles Y sale Casa por casa Que le vende A 100 pesos Para ayudarse Por haber Arreglado La energía eléctrica Entonces Él El pasado miércoles Fue a reclamar Fue a buscar Una pieza Que era de él Según me informan Los vecinos Pero si yo sé Es el viernes Si yo sé Que en ese momento Estábamos trabajando Ahí en la iglesia Y sonó ¡Bum! Tumbó el cutado En un aerodol Transformador Principales De esa calle 17 Y se fue La energía eléctrica Desde el viernes Y no fue Si no Hasta el sábado En la tarde Que se arregló Hicimos Hicimos el reporte Dijeron que iban A enviar una brigada La brigada No fue Pero pude llamar A José Chalas A José Gracias Porque él Nos ayudó Ahí En esto Fue ahí Al sector Y pudo resolver Gracias Él es Uno de los Encargados De averías Y saludos Para él A veces nos escucha Por la radio Gracias por resolvernos Sin interés Alguno Quizá uno Pudo haber querido Darle algo Pero no Él fue Resolvió Y se fue Inmediatamente Y nos Nos logró En eléctrica Algunos dicen Que él La daña A propósito Para luego Arreglarla No tengo Constancia De eso Pero si Yo escuché A un vecino Nos va a mencionar Su nombre Que él salió Incómodo En el momento Que Que explotó El cutao Y él dijo Caramba Aquí es verdad Que en este barrio No hay hombre Porque mira Cómo viene Ese muchacho Todavía dañado A la luz O sea Él entiende Que ahí Necesita un hombre En pantalones Y frenar Esa acción De ese muchacho Que no voy a mencionar Su nombre Pero Pero la gente Del barrio Lo conoce También reportamos Desde Antes de ayer Desde el Desde el Sábado En la mañana Se fue Uno de los potenciales Una línea En la calle Siete De Pica Piedra Y tenemos Desde el Sábado En la mañana Varias casas No tienen Energía eléctrica Que han hecho Algunas Conectarse De la otra Para poder Tener energía Ustedes saben Que en esa En ese En ese Tendido eléctrico Normal Que 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 circula Por las calles Que nos alimenta Las casas Tienen Dos potenciales Y el Y el negativo Como le llaman El neutro De los dos potenciales Juntos Hacen La dos La dos Veinte Pero Uno de los potenciales Con el neutro Hace lo que Conocemos La Energía De ciento Diez Voltios Entonces La gente Que pasa Que Uno Se Se colocan De Una Varias Líneas Los que no Tienen Dos Veinte De manera Que Varias Casas Se quedan Sin energía Eléctrica Y están Sin energía Eléctrica Desde el pasado Sábado En horas De la mañana Los que tienen Dos Veinte Que tienen Su aire Acondicionado O equipos Y trabajan Con eso No han Podido Disfrutar De sus Electrodomésticos Que trabajan Con Doscientos Veinte Voltios Se Reportó Y todavía No hay Solución Ojalá Pueda Escucharme Alguien Desde Este De nadie Que puedan Ir Eso es una Sencillez Ellos van En cuestión De cinco Minutos Resuelven Inmediatamente Pero parece Que hay Que hay Mucho Trabajo Acumulado Para De este Que no Puede Cumplir En veinticuatro Horas De ir Y resolucionar Un cutao Oye Un cutao Que es con una vara Colocarlo Nuevamente Ni eso Y duramos Más de veinticuatro Horas En la iglesia En la calle Diecisiete Y ahí en la calle Siete Tenemos ya Vamos para Cuarenta y ocho Horas Con Porque una Línea Se cayó Como dicen Popularmente Bueno Hay otros lugares Que no tienen Energía eléctrica Pasé ayer Por ahí Por el área Que le conocen Originalmente Como Villahermosa Tampoco Tienen Ahí subiendo Por la Por la UFEC Tampoco Tampoco Tienen Energía eléctrica En esa En esa Comunidad Señores Bien Ve con los hechos Señores Vamos a hacer Una pequeña Pausa Y en breve Retorno Con Las Efemérides Las Efemérides De cada día Son presentadas A nombre De la Fundación Benzán Trabajando En favor De la Educación Integral De la Gente Y por El Diputado Eduard Espíritu Santo Cumpliendo Con sus Funciones Y con Servicios Sociales En favor De la Gente Camión Cisterna Con agua Gratis Autobús Para ayudar En los Funerales Y un Camión De mudanzas Gratis Las Efemérides En una fecha Como hoy 24 de octubre Pero En el Año 1891 Nace En San Cristóbal El Militar Y Político Rafael Leonidas Trujillo Molina En 1929 Estados Unidos El Jueves Negro Se Produce La Caída De la Bolsa De Valores De Nueva York Marca El Inicio De La Gran Depresión De Estados Unidos Para 1931 El Gaster Alfonso Gabriel Capone Mejor Conocido Como Al Capone Es Condenado En Estados Unidos A 11 Años De Prisión Y 50 Mil Dólares De Multa Por Fraude Fiscal Para 1941 Es Creado El Banco De Reservas De La República Dominicana Para 1945 Nueva York Se Crea La ONU Más Adelante 1964 Sandia Se Independiza Del Imperio Británico Para 1970 En Una Fecha Como Hoy En Chile Se Salvador Allende Para El Año 1972 Fallece Jackie Robinson Béisbolista Estadounidense Más Efemérides En El Año 1998 Comienza El Huracán Mitch El Más Dañino De Toda La Historia De Centro América Para El 2013 En Francia Coincidiendo Con El Centenario Del Vuelo Inaural De Los Hermanos Wright El Avión Supersónico Concord Realiza Su Último Vuelo De La Historia Para El Año 2004 Una Oleada De Terremotos En Japón El Mayor Con Una Magnitud De 6,8 Grados En La Escala De Richter Deja 21 Muertos Y Más De 1500 Heridos Y Finalmente En El Año 2005 Tal Día Como Hoy El Ejército Israelí Mata Al Jefe De La Yihad Islámica En Cisgordania Hasta Aquí Las Efemérides Recuérdenlo Bien Cristo Regresará Pronto Continúen Con La Revista Informativa Ven y Vive Una Experiencia Gastronómica Con Nuestros Platos Nacionales E Internacionales Disfruten Familia De Un Ambiente Único Y Agradable Prueba Lo Mejor De Nuestra Gastronomía Dominicana Gaia Lounge Restaurant Estamos Ubicados En la Francisca Richies Esquina Gregorio Luperón Con Los Teléfonos 849 862 4494 Y 829 823 0492 Abiertos Todos Los Días Gaia Lounge Restaurant La Madre De La Gastronomía La Romana De Tati Variedades Ropas Para Caballeros Damas Niños Zapatos Carteras Tenis Y Lencería Los Mejores Precios Y La Mercancía De Mejor Calidad No Laboran Los Sábados De Tati Variedades Aquí Consigues Desde La Vestimenta Para Una Ocasión Especial Hasta Un Medio Fondo O Un Refajo Visítanos En Reparto Torres Calle C Número 66 Con Teléfono 809 457 59 81 De Tati Variedades Zumba Zumba Hoy sí que sí Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos movamos Pero en mi cama Te voy a destablar Chocles Cel Lo mejor En Tecnología Somos el único lugar Que te acomoda Para que te sientas En tu casa Todo tipo de celulares Al mejor precio Del mercado Llama ya Al 809 519 7768 Charla Cel Y algo más Lo mejor De lo mejor Boutique El Tommy Claudia Tiene de todo Lo que usted necesita Y algo más Por eso A la hora De comprar Sus útiles Deportivos Hay un solo lugar Boutique El Tommy Claudia Útiles deportivo Como Bates Guantes Bolas de softball Y baseball Guantilla Muñequeras Casco protector Bicicleta Pasamontaña Además Ropas de vestir Tanto casual Como deportiva Y mucho más Estamos ubicados En la Teniente Amado García Número 62 En la aviación Info 829 329 8900 El Tommy Claudia Boutique Ya abrió sus puertas Autoservicios Sánchez Cambio de aceite Filtros Mecánica ligera Grasa para transmisiones Mecánicas y automáticas Diferenciales Todo tipo de seguros Para su vehículo Autoservicios Sánchez Con las atenciones De su propietario Domingo Sánchez Y el experimentado Enrique Reyes El Gordo Ese si sabe de aceite Autoservicios Sánchez En la Gregorio Luperón Número 42 Frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Aguiar Con teléfonos 809-556-4447 Y 829-843-2953 Autoservicios Sánchez Melliza Comercial Tu tienda de verdad Informa a toda la romana Y la región este del país Sobre sus grandes especiales Y facilidades En precios de electrodomésticos Neveras Estufas Lavadoras Juegos de aposento Abanicos Plantas eléctricas Equipos de música Televisores Y mucho más En Melliza Comercial Lo tienes todo Para amueblar tu casa Viernes Negro En Navidad Reyes Magos Y hasta la viejita Belén Tres vehículos Para que le lleven su mercancía De forma inmediata Estamos en la Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales Número 86 Llámenos al 809-556-9929 Don Lorenzo Mercedes Y todo su equipo Les brindarán Las mejores atenciones En Melliza Comercial Tu tienda de verdad Tienda de verdad Paso Miro Expreso Romana Los pioneros En el transporte Desde 1981 Para viajar A San Pedro de Macorís O Santo Domingo Con más calidad Mejor servicio Mayor economía Y mejores atenciones Salida cada 30 minutos Envío de paquetes Y valores Ubicado de manera céntrica Para su mayor facilidad En La Gallera Con Avenida Abreu La Romana En Santo Domingo Jacinto de la Concha Esquina Caracas En la zona oriental Frente al hospital Darío Contreras Teléfonos 809-550-3328 829-221-9008 A Somiro Expreso Romana Tu mejor elección Para viajar Como te lo mereces Fragancias Internacionales Fragancias Internacionales Grandfather En la Avenida Padre Abreu Número 16 Al lado del Taller Abuelo Todas las fragancias O simple y llanamente Están ahí sintonizando Los 95.1 FM Buenos días Braulio Dios te bendiga Quiero que me felicite A mi hermana Alejandra Valentín Que cumple años Hoy de parte De su hermana Sandra Y toda su familia Alejandra Valentín Muchas bendiciones Muchas felicidades Que Dios les bendiga En manera poderosa Y especial Y pueda usted Pasar un día Maravilloso Alguien me escribe Y me dice Braulio Hable sobre las carreras De motores En la calle He hablado muchas veces De eso Las carreras de motores Dentro del pueblo A mucha velocidad Se le hacen llamados Siempre Pero Como decía Hoy temprano Lamentablemente No todo el que tiene cabeza Tiene cerebro Aparentemente Y No hay forma Hoy pasan dos accidentes Por exceso de velocidad Y mañana entonces Hay mucho más Personas Desplazándose A toda velocidad Aquí hay mucha Falta de Conocimiento De lo que debe ser El comportamiento En las vías A veces Como he dicho En otras ocasiones También Aparecen unos Monigotes En media calle Sobre todo Ahí en la avenida Profesor Juan Bosch Tú le das Cambio de luz No hay No hay forma Y ellos te obligan A rebasar Del lado contrario Porque van chateando Van durmiendo Yo no sé Qué es lo que hace Parece que no le enseñaron Que si usted va a ir A muy A una velocidad Mínima Usted debe entonces Tomar el carril De la derecha Donde no moleste Al que quiera Rebasar E ir entonces A una mayor velocidad De la que usted Está utilizando Pero repito No hay forma No entienden No conocen Es un cambio de luz Otros no saben Para qué utilizar Las luces Intermitentes Nada Es simple y llanamente Darle al switch De un vehículo Ponerlo En movimiento Y acelerar Lo que hacen mucho Lamentablemente Otra cosa es A las autoridades De esta ciudad Y provincia Seguimos haciéndoles La solicitud De que hagan Una revisión Porque seguimos Recibiendo Quejas Denuncias De vehículos Privados Que no tienen Nada que ver Con organismos De emergencia Pero utilizan Luces Centellas Y sirenas De una manera Inapropiada O no de manera Inapropiada Es que no deben Utilizarlo Si usted no Pertenece Su vehículo No es No está Rotulado Como Parte de la flota Ni de la cruz roja Ni de cuerpo de bomberos Ni de defensa civil De ningún tipo De esas instituciones De emergencias No hay motivo Para que usted En un carro En una jipeta En una camioneta Tenga Una sirena O luces Centellas Para qué Si la ley Si la ley Lo prohíbe Entonces Intran Debe hacer Un operativo Toque la bocina Déjenme ver Que dispositivo Sónico Tiene su vehículo Porque eso No puede ser Si tiene dinero No tiene Si es famoso No es famoso No importa Quien sea No debe ser No debe ser Porque eso De alguna manera Primero está Violentando La legislación O las leyes Y también está Causando malestar A mucha gente No debe ser Así que Tienen ese trabajito También Nuestras autoridades En la provincia De la Roma Unidad de salud Cocotal Frente al parque Duarte En Villahermosa Donde puede usted Realizarse consultas En las áreas De psicología Clínica Ginecología Pediatría Neurología Sonografías Odontología Y Medicina General Unidad de salud Cocotal Productos Crece By Mary Forchú Esos productos De la línea Mis Rizos Donde tienen El shampoo La crema Condicionadora Y la crema Definidora De rizos Óyame Que buenos Son Y Sabe que Tienen el gotero Para la caída Del pelo O sea Para evitar La caída Del pelo Llame a Mary Hoy mismo Al 809 834 8516 Copemero Allí encuentras Solución Para préstamos Ahorros Y las provisiones Para mantener Surtido tu negocio Apostando a tu crecimiento Y desarrollo Acércate a Copemero En el mismo mercado Del barrio George Préstamos Ahorros Provisiones Dinero Ya coronaste Llegaste a Copemero Megagainer Strong Moxel La super proteína De estos tiempos Que incrementa Tu masa muscular Pero no La grasa corporal Y el colágeno Va porque El colágeno Es muy importante Sobre todo Ya para las personas Que quieren mantener Su piel Suave Terza Y fortalecido Sus articulaciones Y todos Esos Los cartílagos Y todas Esas cosas Llame a Andrés Feiter Al 849 655 3574 Para que Él le lleve Un poto De colágeno O una Caja Una funda De proteína Megagainer Picapollo Comedor El criollo Allí van a comer Peloteros Fisiculturistas Osbolistas Empresarios Artistas Motoconchistas Y tiene espacio Todo el pueblo Abren a las 11 de la mañana Y cierran a las 2 de la madrugada Calle Espaillat Esquina Teniente Amado García Guerrero Picapollo Comedor El criollo Allí Ni te quedas flaco Ni te pones Coro Continuamos Con el desarrollo De su espacio La revista Informativa Dice Cierto Lo que dice Los motoristas Anoche Hubo una turba De motoristas Desacatado En Villa Nazarela Gregorio Luperón Por la plaza Yo iba En mi derecha Y un motorista De los que vienen En vía contraria Me boció Que si yo estoy borracho Oye eso Y esa persona Iba manejando En el carril Que le correspondía Braulio Buenos días Aquí en San Carlos Hay un relajo Con eso De La jipeta Bueno Ahí está Vayan las autoridades Y chequen esos vehículos Y que con sirenas Y luces centellas Sin ser de ninguna institución De emergencia Pastor Hilario Señores Gracias a todos Por seguir con nosotros Y hacernos su programa Informativo Y de comentarios Preferidos De cada mañana Quiero iniciar Recomendando los servicios De Julio Domínguez Julio Domínguez Es un programador De Fire Stick Programador De TV Box Pero también Ya ha evolucionado También programando Tablet Televisores Android Laptop ¿Qué programa Él? Le programa canales Programa canales Incluso Hasta programa Internet Julio Domínguez Le programa aplicaciones Para usted Acceder a todo tipo De canales Películas Serias Y mucho más Además En su nuevo local Porque tiene un local Ahora Ya no es en su casa Sino en su local Allí usted podrá Comprar esos dispositivos Que les mencioné Y de todo En tecnología Es decir Tablet Celulares Cargadores Inalámbricos Mouse Model de internet Repetidores de wifi Y mucho más También usted puede Si usted quiere poner Repetidores de wifi Julio Domínguez Se los instala Y también le programa Para que den internet Vaya por allá Porque su local Está en la calle Enriquillo Número 72B Casi esquina Héctor P. Quesada Allí en la aviación O llámelo O escríbale Al 809 405 4739 Julio Domínguez Programador De Fire Stick TV Box Tablet Laptop Y televisores Android También está con nosotros Repuestos usados De pasolas Sin motores Edward En la calle A número 27 De Villa Nazaret Allí Para resolver Sus problemas Mecánicos De pasolas Sin motores Para los Repuestos Que necesita Usados Para pasolas También También en gomas Originales De pasolas Ondalí 90 Ondalí 100 Y 3KJ Vaya por allá En la calle A número 27 De Villa Nazaret Repuestos usados De pasolas Sin motores Edward Señores Quiero decirles Todos aquellos Que van A renovar Pasaportes O a sacar Su pasaporte Hay un servicio Por internet Por parte De la oficina De pasaportes Entonces Luego que decimos Renovación Pasaporte Sacar pasaporte Y le va a dar La opción De hacerlo Por internet En donde usted Podrá pagar Con tarjeta de crédito El servicio De 1600 pesos Si es normal Para su pasaporte Ahora bien No se atreva A hacerlo Por internet Porque hay Se ha demostrado Una gran incapacidad Por parte De la oficina De pasaportes Por lo menos En la región este Yo lo hice Por internet Para el pasaporte De mi esposa Y fue Ha sido peor Porque tengo Más de una semana Y no tengo respuesta Y tuve que ir allá Ah no Entonces Ellos no tienen Como control Cuando tu haces el pago Ellos no tienen Como control De eso Tu tienes que ir Si llegas allá Porque mire La página Donde usted le llena Le dice Basta con presentar De manera electrónica Este comprobante Un comprobante Que tiene Cuando usted llena Le da un comprobante Y usted lo presenta De manera electrónica Y con eso es suficiente Como cuando usted llega allá Le dicen No Tiene que imprimirlo Pero como que imprimirlo Si Pero mire Dice que Puede ser Si Lo dice ahí Pero tiene que imprimirlo Pero no solo eso Usted tiene que imprimir El comprobante Donde el banco Certifica Que usted pagó No el comprobante De ello No Si ya sea Un mini mensaje Como por ejemplo En un servicio Que me manda Un mini mensaje Cada vez que se usa La tarjeta de crédito Entonces yo tuve que Buscar ese mini mensaje Buscar una 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 papelería Por ahí Y Y Y pagar por la impresión De ese mini mensaje Para llevárselo allá Miren Miren Aquí el banco Dice que lo pagó O si no Tengo que ir al banco Para que me envíe Envíe una carta Diciendo que yo pagué En la oficina de pasaportes Un servicio De renovación De pasaportes Bueno yo lo que he utilizado Increíble Solo internet Pero para Concertar la cita Lo que dice Norman Lo que si yo recomiendo No se si eso también Provocaría un éxodo Pero en vez de ir a San Pedro Ir a Iway Bueno Porque es mejor Es más fácil Me encuentro yo O sea Hay una mejor distribución Y un personal Como más capacitado Y que te orienta mejor Si si Bueno yo Eso si hago yo Por la internet La cita A partir de ahí Todo lo ejecuto Directamente Yo pensé Que me saldría mejor Bueno pago aquí mismo Con la tarjeta No tengo que ir allá Que debería ser Si tienes esa opción Es para evitarte todo eso Para evitar eso Un viaje Cuatro o cinco horas Esperando Porque depende Si lo quieres VIP Te lo entregan el mismo día Pero no de manera inmediata Tiene que esperar algunas horas Si O si lo quieres Para una semana también Pero De hacerlo Si dan esa opción Es para uno evitarse Todo eso Así es Todo eso Porque uno puede Subir la foto La puedes subir Yo le subí la foto De mi esposa También escaneé El acta de nacimiento No hay que llevarla a pública Se escaneó todo Si me dan todas esas opciones Para que entonces Me van a explicar la vida De otra manera Pero hubo varias personas Que allí Se quejaron Algunos con mayor intensidad De hecho Hubo un abogado Que se alteró Allá Que fue Que cómo va a ser Que ahora va a salir A buscar un sitio Para imprimir ese comprobante Cuando ellos tienen que tener eso Es decir Una gran incapacidad Son unos incapaces Oficina regional de pasaportes Por lo menos La que opera en San Pedro De Macorís Porque si ustedes tienen En su portal Una bendita página Para usted Hacer una renovación Cómo es que si Que yo voy a mal pasar Por haberlo Haberlo hecho de esa manera Ahí están haciendo Lo que dice el profesor Juan Baez Son brutos Y lo practican Están practicando La brutalidad Atención Si algún funcionario De aquí Los conoce Que agilicen Y que busquen Un experto Que pueda mejorar eso Y como Dice ahí Que basta con una Con presentar Lo electrónico Ya te resuelve Inmediatamente Ah Le informamos A las 24 horas Laborables Le damos respuesta A su Y usted tiene que esperar Tres o cuatro días Para que yo le responda Y no responden A menos que usted vaya allá Y allá Ah bueno mire sí Ok Ah mire la foto No fue aprobada Por ejemplo O tal cosa quedó mal O que mande El otro reverso De la cédula Entonces a volver A hacerlo Para esperar Que deben también Tener presente Una malicia del diablo Aquí me escriben Varias personas Sobre igual Si es verdad Yo lo recomiendo Pero debe tener presente Si su cédula Por ejemplo Tiene cualquier cosita Que ellos puedan Prepárense a sacar Un duplicado Eso se me pasó a mí La cédula mía Se había como levantado El plástico Yo le había colocado Un poquitito De cinta adhesiva No mire esa cédula No Pero gracias a Dios Y güey Está ahí mismo La oficialía Yo fui en unos minutos 500 pesos 500 pesos Y de una vez No tiene que hacer fila Venga de una vez Desde que venga Eso sí chequenlo A varias personas Le ocurrió Yo hace como tres semanas Pagué 500 pesos Para la cédula Pero entonces me dijo Mira ahora mismo Está dañada Tiene que venir Mañana A buscar la cédula Y tengo el papelito Pero pagarle 500 pesos Porque así mismo Tiene como El plástico Como levantado Son 500 lágrimas Debería eso Ser más Debe ser De mejor calidad 500 lágrimas Una primera La primera Pero las otras son mil Creo que es Tiene que llorar más Bueno Me dice Charles Que a veces Hay que llevar Una copia Si no la llevo Por si acaso Pero el problema Está El problema Mayormente radica En el tema De hacerlo Por internet No puede Bajo ninguna circunstancia Ser más difícil Que de manera presencial Es que es lo que repito Están dando Una opción Para facilitarle La vida al usuario No para complicársela Si es así Lo que te están Es complicando Más la vida Claro Señores Así que yo Les recomiendo Por ahora No invente Porque Pero yo no sé Por qué Esa gran incapacidad Porque el director Regional de Pasaportes ¿Quién es a propósito? No sé Alguien que lo escriba Quien es El director Regional de Pasaportes O directora O directora Porque posiblemente Sea una mujer De seguro Que esa queja La tiene hace mucho tiempo Que usted llega allá Y le dicen otra cosa Que lo que dice ahí Habrá alguna instancia Que uno se queje Que le diga Miren Están vendiéndole un servicio Que no es Porque están vendiendo un servicio Que no es Pues si usted me dice a mí Que basta con presentar La cosa en electrónica Bueno yo voy confiado Ah yo no tengo que buscar Pero ni nada Yo voy allá Y cuando me dicen No Pero mire Ahí lo dice Sí lo dice Pero no Nosotros lo dispusimos Sí Pero cámbienlo En la bendita página También Porque deben tener Una persona que trabaje En la dirección de pasaportes Debe tener alguien Que trabaje en multimedia Que trabaje en tecnología Deben tener alguien nombrado ahí Debe pagarle a alguien Para trabajar ¿Cómo se llama ese? No sé de multimedia En el área de informática Informática Para que entonces Inmediatamente Entre y cambie el código Y quite eso de ahí Que podría ser también Una estupidez A nivel de De estas oficinas regionales O sea la página Te da toda esa opción A nivel nacional Pero hay quienes En su área O en su En la provincia Toman directrices Por ello Muchas veces Bueno Sí también Pero recuerda Que también Aquí dijo Heriberto Sánchez Que hay un problema Porque la mayoría De las cosas Están centralizadas allá También es verdad Que no lo dejen Quizá operar En algunas cosas No sé si en eso Está incluido Pero vaya la queja Ahí A las A las autoridades En este sentido Miren También Bueno Hablaba Bueno Ese tema No lo voy a tratar Pero Se hablaba Con una persona Un chofer Saludos para él Que siempre Este sí tenía con nosotros Se me olvidó El nombre De él Porque Un motorista Iba como La onda del demonio Y se estrelló Detrás En la guagua Bueno Llegaron al médico Pero la guagua Duró ocho días Presa Ocho días Teniendo el motorista La culpa Teniendo el motorista La culpa Y con una brega Ocho días Sin trabajar Porque alguien Y le provocó daños Porque no solamente Es posible que la guagua Esté en peor condiciones Que el motorista Y el cuerpo del motorista ¿Verdad? Pero que él no apareció El motorista O sea Lo llevaron al médico Pero después no apareció nunca Oye Nunca se presentó Porque él mismo sabía Que era el culpable Pero entonces yo digo ¿Por qué esta justicia Al que trabaja Se la está poniendo más difícil? ¿Por qué el sistema De impartición de justicia La pone más difícil Al que trabaja Y se la pone más fácil Al que anda de vago Al que anda violando la ley Al ladroncito A esos que viven Tumbando la energía eléctrica En los barrios ¿Por qué se la pone más fácil? El hombre de trabajo El hombre serio Que solamente dedica a trabajar Si comete una pequeña falta La pasa muy mal La justicia Eso es verdad Y aún sin cometerla Porque ese tipo Viene y se trae Y se trae Y esa guagua Que los que lo recogieron Dijeron No, no Ese tipo venía Llevándose todo por el medio Y un AX Que eso AX En manos de esa juventud Están provocando daño Porque tampoco frenan Con la capacidad Que tiene quizás Un CG Que tiene Freno de disco Y esas cosas Pero Oye El llamado es Señores Este país Como que va para atrás Yo sé La fiscalía Traten de ponérsela Más cómoda Al que trabaja Traten de No ponérsela cómoda No Que tenga Respeta Sus derechos Por lo menos Dentro de la justicia Claro Si usted ve Que ese motorista No le complique La vida al conductor Inmediatamente Que siga trabajando Si hay una media Corrección Lo que sea Porque siga trabajando A no retener De la guagua Por un Más de una semana Una persona Que vive de eso Es un chofer De la ruta De Villahermosa No Bueno Entonces son Del tipo de cosas Que uno Que estas autoridades Que este sistema Hacen que uno No se sienta orgulloso De ser dominicano Desde la fiscalía Propónganse Todos los procuradores Fiscales De ir un poquito Más Ser más justo Con el que trabaja Con el que sale De su casa A trabajar Y todo esto Y tener un poquito Más de mano dura Con los que no trabajan Con los que viven Dañándole la propiedad A los otros Robándole a los otros Meterse un poquito más En los barrios Y investigar Quienes son los que Los que sobran En los barrios Y métanle mano Pero no entiendo También porque Inclusive Muchos agentes De la DGC Ya hasta estudiantes Y otros profesionales Del derecho son Entonces te llega Un vehículo En esas condiciones El conductor De esa guagua Te presenta Sus documentos Matrícula Cédula Seguro Y todo Para que retener Ese vehículo Y cuando Si no aparece El Levente Que se contrayó Cuando él fue A los ocho días A retirarlo Después de tanta brega Que le dan Entonces el que está allá Le dice El de la mesa No yo no puedo Tiene que venir El que da salida No está aquí Pero él está ahí Levantando actas Si porque tiene Tiene muchísima Tejemaneje Como diríamos Telaraña Lo mismo decíamos ahorita Para complicarle la vida Al hombre Y la mujer De bien Al final Al final El mismo le dio salida Pero lo que no quería Es darle salida Al vehículo Como que va No, no Que venga el otro Que no está aquí Pero para que usted Está aquí Que muchas veces No lo hacen todo Pero esperando Que tú digas Teniendo un 200 pesos Un 500 Eso me dijo él Un 500 Eso pasó Entonces Uno hace el llamado Por ejemplo Ese tema De De allá De Villamilla De esos barrios Vietnam El barrio Como de los indios Ese tema Hubo tres muertos Hace ya una semana Sí, una semana y pico Pasado En donde En donde después La delincuencia Impulso Un toque de queda Los delincuentes Impusieron un toque de queda Que las clases Se cerraron Y que la gente No podía salir Porque los delincuentes Dijeron que no Ahí el general Dijo Miren Yo tengo los huevos pesados Pero Pero Quisiéramos ver Que tenga los huevos Más pesados Ahora se ha metido Un plan de seguridad ciudadana Para Villameya Para todo Santo Domingo Norte El pasado sábado Se impuso Una medida Restrictiva Para vender alcohol Los jefes de discoteca La asociación De discoteca Y bares De una vez se unieron Se unieron Eso no puede ser Eso no puede ser Somos padres de familia Tenemos que vender Roma y cerveza Juca y droga Ah no Devuelve eso No podemos Y que tenemos Tantos empleados Y nosotros no podemos vender A partir de tal hora Entonces que será Nosotros no somos culpables Quizás ellos no sean Los culpables Pero donde se originó El conflicto primero Fue un colmadón Después de las once De la noche Que se armó La balacera En donde hubo Dos uniformados Que fallecieron En el acto Bueno Uno era herido Y el otro falleció Porque el alcohol Lo juntan Ahí está El alcohol La poca capacidad emocional Hambre Romo en el hígado Cerveza Droga Droga Todo tipo de droga También La juca Imagínate Poco pasa Realmente Y en el hecho Hubo una menor Que fue herida Y que hace una menor Después de las once De la noche Es muy probable Que la mamá O el papá Estuviera ahí también O son de estos menores Que hacen lo que le da la gana Y papá y mamá No saben Ah bueno Si hizo cosas así Bueno entonces Chubasca ha dicho Que va a implementar Un plan de seguridad Ese debió ser sustituido Hace tiempo A Binader Debe quitar ese monigote De ahí Que no esté en nada Porque ahora Ahora hubo Un consejo Un consejo En donde él participó Pero Hubo un periodista Que le Fue pasado martes Le preguntó Sobre la situación De Villa Mella Y él se desligó Le digo No pero el que tiene Que ver con eso Es el jefe De la policía Cuando solicitaron Al director De la policía En el congreso No va el director Va Chu Yo estoy aquí Yo soy que Y ahora dice No Pero averiguo Con el director De la policía Así es señores Continuamos Gobierno lleno de incapaces Aprovechar una vez más Saludar al licenciado Rafael Gil Pache En su día de cumpleaños Desear que la gracia El amor La misericordia Del todopoderoso Le cubra Felicidades Rafael Gil Pache En su nomástico Vamos a escuchar Si es la intervención Telefónica De quien se hace Llamar El hombre Noticias Supuestamente Está paso a paso Minuto a minuto Y metro a metro Con las informaciones Eres tú José Báez Aliento Rodríguez Muchas gracias Si es el hombre Noticias José Báez Que en este lunes Hacemos contacto Con nuestra Ciudad de la Romana A través Del titular de la mañana Su revista Informativa Encendemos El saludo Al equipo Completo Del programa El titular de la mañana Un lunes Con un sol radiante Un cielo Desquejado Movimiento En las principales calles De nuestra ciudad Hace de la misma Una provincia Tiramizada Activa En donde ya los estudiantes En los diferentes centros educativos Recibiendo hoy El pan De la enseñanza Y que es noticia Y es que durante Este fin de semana Se puso en circulación Mediante un importante acto El libro África en mi piel Del maestro Rafael Nino Félix El acto se llevó a cabo En la alianza juvenil Por el deporte Y la cultura En donde existieron Las principales autoridades De nuestra ciudad La Romana Así como también Para este martes Contaremos a 25 El presente mes Se estará realizando El recital Donde participarán Poetas De la romana Igual San Rafael En donde dos carros Marca sonata Locaron de frente Y que en el mismo lugar Donde se produjo Este aparato Su accidente Tres jóvenes Perdieron la vida En ese lugar Se supo de que El pasado viernes Falleció De las dos jóvenes Que se movilizaron En el vehículo Gris Una de estas Falleció El pasado viernes Momento cuando recibía Las debidas atenciones En un centro privado De esta ciudad De la romana Hasta aquí El reporte De nombre de la pisa José Báez A nombre de Suma De materiales Eléctricos Y de plomería Y como no A ese gran líder De mi hermosa María Azul En Carcique Gracias José Báez Por traer estas informaciones A nuestros oyentes Televidentes Y los cibernautas También Dice por acá Buenos días Bendiciones Siempre estoy en sintonía No me pierdo Ese programa De ustedes Un saludo Para Lidia Báez En Cacata De parte de Junior Y Alexandra Aprovechar la oportunidad Y desde esta tribuna Enviar felicitaciones Para un egregio De la enseñanza Universitaria Un magíster No lo dice él Lo dice la Universidad Autónoma De Santo Domingo UAS Rafael Ferreiras Está de cumpleaños Hoy Y desde aquí Le deseamos Lo mejor Muchas bendiciones Muchas felicidades Que lo pase bien Y que la gracia El amor La misericordia Del Todopoderoso Esté sobre su vida Bendiciones Y felicidades Profesor Rafael Ferreiras Decano De la Facultad de Derecho Universidad Federico Enríquez Y Carvajal Y Carvajal Ufec La Romana Bueno Seguimos entonces Con más De este espacio La revista Informativa Permítanme Recordarles Sobre la unidad De salud preventiva Del doctor Miguel Jiménez En el sector Tamarindo Municipio De Villahermosa Usted puede llamar Allí al 809 951 1086 También dirigen La fundación Autismo Sin Fronteras Tiene un hijo O una hija Con condición De autismo Autismo Sin Fronteras Doctor Miguel Jiménez Y cuando necesite Algún tipo De medicamento Que no tenga Los recursos Económicos Para adquirirlo Vaya con su receta Allá A la unidad Preventiva Del doctor Miguel Jiménez Si hay Un medicamento Igual Al que usted Le han recetado Aunque no sea Del mismo nombre O del mismo laboratorio Se lo van a entregar A nombre De la fundación Del doctor Miguel Jiménez Y de la voz De Villahermosa Braulio Mejia Motopréstamos El cacique Las mejores motocicletas Del este A los mejores precios Si vas donde el cacique Mariano Jazmín Sale montado Y con los precios Acomodado Llama al 809813 5398 Calle Duarte Número 1 Villahermosa Motopréstamos El cacique Pastor Señores Gracias Por seguir Con nosotros Quiero Recomendar Los servicios De Charles Celia Algo más Alberto Charles Está ahí En la calle Independencia 9192 En la ruta De los carritos De Villaverde Para usted Comprar Su celular Repar El que tiene Comprar Algún accesorio Comprar Un radio De esos Que son recargables Comprar Un televisor Comprar Una laptop Una tablet Bueno Muchas cosas Perfumes En charles Cel Y algo más Vaya por allá Escríbalo Porque tiene Muy buena oferta Miren Esos teléfonos Redmi Son muy buenos Son muy buenos Tienen Tienen Duran mucho Con carga Mío dura Dos días Y no es que Porque no lo uso Y lo puede conseguir A buen precio Ya en charles Cel Algo más Es que usted quiera Samsung Redmi LG Motorola Nokia Y hasta Iphone En charles Cel Y algo más Llámelo ahora Al 809 519 7 7 6 8 Y ya está En el país Román Félix Si allá De electrónica La bendición Saludos Para el pastor Román Félix Su esposa Nuris Y que Que bueno Que están Y que llegaron bien Allá está En la calle Cuarta De pica piedra Todas instalaciones Eléctricas Soluciones Eléctricas Y soluciones Electrónicas Para su casa Para su negocio Para su Para la iglesia Trabajos especiales Para iglesia Incluso soluciones Para esos problemas De sonido Esas bocinas Que se dañó Que se dañó Driver Allá se lo solucionan En electrónica La bendición Con confianza Y seguridad Así es Señor El pastor Román Félix Saludos Saludos para él Y que Dios Lo bendiga Mucho De Danny Car Wash El Car Wash De los pobres Allí en la Guayubín Olivo Casa Esquina José Martí En Villa Verde Allí está De Danny Car Wash Para usted llevar Su vehículo A lavar Con toda seguridad De que no le van A robar Nada Y buen servicio De Danny Car Wash El Car Wash De los pobres Es el mote Que tiene Porque usted puede confiar En ellos En ellos Así es Quiero decirles De una actividad Que tiene la iglesia Luz y vida De las asambleas De Dios Que tiene un viaje Una gira A mundo acuático Allí en Santiago Que no solamente Estarán yendo Al mundo acuático Sino también Estarán yendo El monumento Para que usted se tire Su selfie Su foto allá En la Plaza del Mondongo En varios lugares más Así que eso será El sábado 5 de noviembre Desde Las 3 de la mañana Se reúnen Para salir temprano Habrá una parada En la Plaza Jacaranda Y seguirán La rumba La rumba cristiana Para Santiago Y el mundo acuático Comuníquese con Con ellos A uno de los teléfonos Que tienen Ahí Para apoyar A esa iglesia Y un plan Que tienen Y también Una La campaña Del ministerio Caminando con Dios Ministerio Internacional Caminando con Dios Que tiene una campaña Poderosa Ya en En Villahermosa Fuego Santo Estarán ministrando Israel Jiménez Alexis Gambier Moisés Bell Y David Biert Esos pastores Siervos de Dios Estarán ministrando Además estarán Cantando Y adorando Andy Mercedes Stanley Medina Grupo Grace Chanel Novas Eso será El mes que viene El mes de noviembre Del 22 al 25 de noviembre En el tradicional play de los mulos Allá en Villahermosa Fuego Santo Del ministerio Caminando con Dios Señor Quiero compartir Como hoy es día De las Naciones Unidas Por el aniversario De la Carta fundacional De ese El más importante Consejo mundial De países Las Naciones Unidas Organización de las Naciones Unidas Bueno Se esperaba A solicitud Del primer ministro Y de varias entidades La intervención militar De Haití Para sofocar A esos grupos Pandilleros Que han tomado Dominio De la nación Del estado De Haití Han tomado Dominio Sobre todo De ese ex Policía Jimmy Cherisier Cherisier Alias Barbecue Que es el Que se ha erigido Como el jefe De las pandillas Y aliados De las familias G9 Y aliados Se han unido Para controlar Haití Sin embargo Las Naciones Unidas Votó El pasado fin de semana A favor De Mejor De establecer Un régimen De sanciones Como ya inició Estados Unidos Sancionando A los que están Envueltos A los que patrocinan Esas pandillas Dentro de los cuales Hasta funcionarios Del gobierno Haití Ya no hay Entonces la ONU Dice no Nosotros no lo vamos A intervenir Militarmente Nosotros vamos A establecer Un régimen De sanciones A todas Esas personas A todos los grupos Que son responsables De la violencia Que imperen Haití La resolución Que fue presentada Por Estados Unidos Y México Fue aprobada A unanimidad Con 15 votos A favor Las sanciones Se incluyen Un embargo De armas Congelación De activos Y prohibiciones De viaje En el centro Del documento Se menciona Específicamente Al líder Pandillero Y ex policía Jimmy Cherisier Cabecilla De la coalición Familia G9 Y aliados Y quien desde hace Un mes Mantiene bloqueado El acceso A la principal Terminal petrolera En Haití Agravando la situación De ese país El consejo El consejo De seguridad Exigió El cese Inmediato De la violencia Las actividades Delictivas Y los abusos A los derechos Humanos Que socavan La paz Y la seguridad De Haití Y la región También También instó A todos A todos Los actores Políticos A participar En negociaciones Significativas Para poner fin Al estancamiento Político Existente En Haití Y eso Ahí es donde radica Todos los actores Políticos Todas Las organizaciones Políticas De Haití Los empresarios Más poderosos De Haití Deben de Adunar esfuerzo Para que Haití Vuelva a la normalidad Porque a ellos No les conviene Aunque es costumbre Así nace Esa nación De que De que siempre Tienen revueltas Pero Pónganse las pilas Y miren a ver Si ustedes luchan Un poco más Que luchan Un poco más Ellos no me están Escuchando Pero Es 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 una necesidad Que puedan Puedan disfrutar De paz Y nosotros También somos Muy afectados Cada vez que Que así Se mantiene Esa Humillante situación Que vive en Haití Señores También Yo hago Voy a hacer un llamado Otro Tenemos una campaña Programada Pero Si alguien Nos puede Ayudar Con una tarima O nos puede Decir Igual Alquilada O algo Porque las tarimas Se han puesto Difíciles Para Para las campañas Evangelísticas Una campaña Evangelística En la calle Sale cara Está saliendo Está saliendo muy cara Para la iglesia Hay una tarima Todo el desenvolvimiento Todo el desenvolvimiento En la iglesia La construcción A veces nos absorbe Poder hacer Una inversión Fuera de presupuesto Se ha trabajado De alguna manera Como A veces sin No sé si Con falta de unidad O de propósito Aquí por ejemplo La federación evangélica De la romana Hace años Debió tener Todo eso Y cada vez que una iglesia Necesita Claro No de gratis Bueno Si yo como pastor En una campaña De tres días Voy a gastar Entre sonidos Tarima ¿Por qué? 30 mil pesos Bueno Más Pero voy a poner 30 mil La federación Dice Bueno Una ofrenda Pastor Dame 10 mil pesos 10 mil pesos Por las tres noches Para mantener Y se ayuda Se mantienen Los equipos Y todo eso Y las iglesias Van menos Forzadas Concilios grandes Aquí debería haber Universidades Canales de televisión De los concilios Grandes del país Pero no se ha trabajado Ni con unidad Ni con una visión Sobre todo Realmente Una visión Que pudiera beneficiar A la sociedad De una manera Más llana Imagínate Que cada concilio De esos grandes Que pueden Y han podido Tuviera Universidades Canales de televisión Amisoras radiales No se estuviera pasando Posiblemente Por muchas cosas Que está pasando La sociedad dominicana Exactamente Pero no se ha trabajado Con esos propósitos O que se unan Los principales concilios Como la mesa Del diálogo Por ejemplo Pero cada quien Desde la iglesia local Cada quien Hala para su lado Porque quizás Algún concilio Quisiera hacerlo Pero no tiene Un recurso Y la gente dice No porque ese concilio Le entra mucho dinero Pero así mismo Se sale mucho dinero Porque tiene que mantener La obra nacional Si aquí en el este Iglesias fuertes Por ejemplo En el caso De la asamblea de Dios Hay iglesias fuertes Si Pero en otros lugares Del país No lo hay Y hay que sufragar Y hay que ayudar A esa gente Además las iglesias fuertes Dan solamente Lo que Lo que les corresponde Dar También No No colaboran Como pudieran No un poquito más Exacto Ni tampoco ayudan mucho A las iglesias débiles Sino que trabajen En sus propios proyectos ¿Verdad? Incluso a veces Tú dices Mira tengo un sorteo Y esta iglesia fuertes No Aquí nosotros No queremos un sorteo Aquí no creemos Pero por lo menos Dar un ofrende Tú no crees un sorteo Pues entonces Pero te voy a dar El equivalente A 100 boletas Exacto Agárrate de ahí Ciervo Y siéntelo Ah Ya vaya A propósito señores Quiero decirles Que nosotros Todos los años Hacemos un sorteo Profundos En la iglesia Piedra del Ángulo En esta ocasión Lo lanzamos En el día de ayer Es un sorteo Para adquirir fondos Lo haremos A través de Tómbola En este programa La revista informativa Lo haremos El El 23 de diciembre Estaremos realizándolo Aquí a las 9 de la mañana En la revista informativa Estaremos sorteando Varios Electrodomésticos Un televisor Smart TV Tenemos un inversor Con sus dos baterías Una lavadora Una pierna De cerdo Ya precocida Abanicos Y varios más Gracias al apoyo De Almacena Escrito Viene Electrónica La Bendición Mariano Jazmín Con la gente Eduardo Espíritu Santo Charles Celia Algo más Lavandería Mi compadre La Fundación Benzán El Ayuntamiento De Bienhermosa Y el Ministerio Bendición Incorporado También invitamos A que nos ayuden Con este Tombolazo De fin de año 100 pesos Cada boleto No piensen Lo que se va a ganar Piensen Lo que nos va A contribuir Para nosotros Poder terminar Muchas cosas Continuamos Con la revista Informativa Bueno de cumpleaños Hoy Aracelis Simón Le enviamos Felicitaciones Desde esta tribuna A Aracelis Simón Quien está de cumpleaños Hoy Y de cumpleaños Hoy también En Villa San Carlos En esta ocasión La madre Del verdadero Príncipe Y líder De Villa San Carlos Gamalier Rivera Para esa dulce Señora Vayan nuestras Felicitaciones Desde la revista Informativa A la madre De Gamalier Rivera Príncipe De Villa San Carlos Ella está De cumpleaños Hoy Doctor José Reyes Gómez El cirujano El cirujano De las varices Cirujano Vascular Y endovascular Trata la trombosis Venal Y trombosis Arterial Todo lo relacionado A la circulación De la sangre Realiza cirugía Rayos láser De buena evolución Y buena recuperación Lunes, miércoles Y jueves En la clínica Canela 1 Los martes En el buen Samaritano Llámalo Al 829 881 9789 Frank Frank Teléfonos El papá De los accesorios Originales Para celulares Plaza artesanal Antiguo mercado A la confianza Préstamos E inversiones Cedeño Cuando se trata De negocios Hipotecarios Aquí está La mejor opción Préstamos Con su tarjeta De nómina Descuentos Especiales Para pensionados Necesitas Un préstamo Necesitas Dinero Ve donde Kilo Kilo te presta Y te ponen buena Préstamos E inversiones Cedeño Calle Segunda Número 16 Villa España Teléfono 809 224 5801 Luego de la Formentada Toca pintar Preparar Construir Y cambiar Las cerámicas Con Expo Detallista 2022 Es posible Desde el lunes 31 de octubre Perretería Detallista Presenta Expo Detallista 2022 La feria De la construcción Que te acompaña En caro detalle De tu proyecto Ven y aprovecha Las ofertas Descuentos Concursos Y mucho más Que te brinda Expo Detallista 2022 Para que borres Las marcas Del huracán Piona A precio De feria Recuerda La fecha Del 31 de octubre Al 6 de noviembre Expo Detallista 2022 Con el patrocinio De Lenco Pinturas Tropical Cemento Titán Cano Pinturas King Tinagua Yerdao Pinturas Popular Pegaporte Y el copatrocinio De Cerámicas Detallista SICA Herramientas AXI E Inmobiliaria Detallista Bueno señores Vamos al momento De la interacción telefónica Con nuestros oyentes A nombre de Ferretería Y Superblog Fabio Sea sabio Los materiales De construcción Que usted necesita Los consigue Donde Fabio Arena Cemento Blog Barilla Todo lo que necesita Para la construcción Reiterar Felicitaciones Para la esposa De nuestro amigo Rubén De allá De Ferretería Fabio Ella está De cumpleaños Hoy Marca el 809 550 8266 Si llegó a la revista Informativa Es porque Tiene garantía Esther Pacas Ropa extranjera Para toda ocasión Calzado de calidad Para damas y caballeros Esther Pacas Para esta hora Llegado a la romana Héctor Renegil Número 14 Comuníquese Con la hermana Marilín A su orden Buen día Buen día Gracias a papá Dios Te hablo De ese pacto Corre De la calle 6 Ya gracias a Dios El ayuntamiento Nos recogió Todos los árboles Que bueno Que bueno Que bueno Gracias príncipe También por confirmar Entonces que ya Eso fue resuelto Eso es lo que queremos Lara Laboratorio Clínico Servicios Especiales A Personas No Aseguradas Laborando De lunes a viernes De 8 de la mañana A 5 de la tarde Tan próximo Al ayuntamiento De Villahermosa Con teléfono 809-349-3151 En los próximos días Ya estará listo El moderno Centro de Diagnósticos De Lara Laboratorio Clínico Allí van a realizar Sonografías Radiografías Consultas Entre otras cosas Buenos días Buenos días Bravo Bendiciones Igual para usted R.I.P. A los Yankees Sí, sí hermano Sí Lo sentimos Sí Siéntalo Que yo no lo siento Yo estoy con Houston Gracias a Dios En esta ocasión Estoy con Houston Lo he dicho varias veces Buenos días Buen día ¿Cómo está? De Paquete Oiga Gabriel La autoridad Después se elige Para resolver los problemas Poner paz y tranquilidad Donde no haya Porque hay una situación Mira los fines de semana Los domingos Con ese motor en la calle Eso puede traer un problema Autoridad no debe esperar Cuando hay Tiempo de salir Con todo su ejército Hace aparataje Debe evitar este problema Es un disresor de aire Omino ¿Cómo? Después de provocar un accidente Hay una desgracia Ok mi príncipe Gracias por tu llamada De Peter Car Wash Donde tu vehículo recobra vida Lavado por abajo Lavado con cera Y lavado de interior Y también le colocan El grafito Que le da O le alarga La vida útil A tu vehículo Seriedad Servicios y compromisos Con el cliente Calle Duarte Esquina Cesareo Guillermo Un poquito más abajo De Ferretería Fabio Buenos días Buen día Don Braulio ¿Cómo está usted? De Paquete Pero bueno Braulio Yo esperé hacer un llamado A mi educación Y aquí a la romana O a la Al ayuntamiento Para ver si pone O coloca ahí En la En la En la sede ahí Aunque sea reductor Porque aquí ahí Es una Un área muy caliente Y ahí hay siempre Niño Que lo están llevando A la escuela Es una maestra de la obra A ver si por favor Antes de que pase Cualquier cosa Que lamentar Que es mejor Prevenir que lamentar Ok Gracias Reiterado el saludo Para todos los muchachos En carnicería Allá en la carnicería De almacenes Siberia Muchas bendiciones Saludos para todos Lo que vi ayer Y a lo que no vi También A su orden Buen día Buen día A usted por igual Ya hicieron el reporte Tiene el número de reporte Hagan lo que siempre les digo Envíenme el número de reporte Y la dirección Lo más exacta posible A mi whatsapp No mi amor A mi whatsapp Con el número de reporte No puedo anotarlo A mi whatsapp Que usted sabe mi número 809 844 9432 A su orden Buen día No pero no Llame la maldición Mi cielo Así no Vamos a esperar Que no sea tanto Así hombre Es mi reina Vamos a pedirle a Dios Que no Que no lleguemos A ese nivel Cambiaron de nombre Pero no de servicio Ni de calidad Sabor Del mar Restaurante En Caleta Para disfrutar Del mejor ambiente Frente a las cálidas Aguas del mar Caribe Comida exquisita Pescados Mariscos Pastas La mejor piña colada De todo el este Del país Carretera comercial En Caleta Reserve llamando Al 829 564 9083 O al 829 943 2604 Sabor del mar Restaurante Buenos días Buenos días Radio Aquí por la villa De Santalo El ciclón Se llevó La lámpara Ahí está el llamado De este Por favor Gobernación provincial Organizar un operativo De reparación De lámparas En la ciudad Esteban Motors Todo en repuestos Para motores Pasolas Y bicicletas Está en la Gregorio Luperón Número 60 Frente al liceo Esteban Motors Nada falta Y todo aquí Lo encuentras A su orden Buen día Buen día Igual a usted Y quien habla Bien Mantenga la sintonía Que ahorita sale La promoción Otra vez Que no tenga Que buscar bolígrafos En el mismo celular Suyo Y tiene la grabadora Solo Le da a grabar Porque no memorizo Ese número Así en mi memoria Mi corazón Pero está grabado Y todos los días Sale a la misma hora A su orden Buen día Buen día Braulio Buen día Igual a usted Oye Braulio Tú sabes Que este transformador De la calle De la clima Está bien hermosa Tiene una semana Que se va ya Y ya Y el otro día Pasó por lo mismo Y quemaron Dos veces Y puede Lo agregaron Un poquito Y parece Que están esperando Que haga otro Desordre Para arreglarlo Por favor Bien Recuerden que El señor gerente Dijo aquí Que están esperando Una cantidad De transformadores Que no han podido Conseguir todavía Con el desorden Quemando goma Tirando basura A las calles Rompiendo botellas Son ustedes Los que viven por ahí Quienes se hacen daño Con eso No se resuelve nada Esperamos que Lo más pronto posible Eso esté resuelto Pero con eso Se llama un desorden Y presos Deberían caer Los que promueven Ese tipo de acciones A su orden Buen día Y buenos días Adelante Oye este Por aquí Por este lado Tienen una semana Que no recogen la basura ¿Por cuál lado? Por el lado Donde yo vivo Aquí El lado De la cancha Sí, yo sé que tú Vives por ahí Pero para que Lo que están escuchando Oye lo que sucede Ellos vienen Los camiones Y dan la vuelta Por allá Lejísimos Y vinieron un día En la noche No le avisaron a nadie Y parece que ellos Que ya por eso recogieron Pero hay una cantidad De basura En algunos lugares De aquí Ok Atención Autoridades Municipales De la Romana Grupo Zamora SRL Servicio de contabilidad Por igualas Asesoría impositiva Auditoría financiera Constitución de compañías Estados financieros Ministerio de trabajo Seguridad social Y bienes raíces Llame a nuestra hermana Y amiga Ginette Santana Al 809-867-3277 Grupo Zamora SRL Pronto tendremos A Ginette por aquí Hablando temas Muy importantes Sobre impuestos Buenos días 809-558-266 Inmobiliaria Soriano Tu solución Alquiler y venta De casas Apartamentos Solares Y mejoras Búscalo en Instagram Así mismo Como Inmobiliaria Soriano O llame Al 829-975-2913 Una llamadita más En este momento De interacción telefónica Buenos días Igual a usted Yo estoy llamando Para Darles una información Mira Esa escuela que está ahí Por ahí por el Comajón Esa de noche ahí Totalmente es una Piñeola No sé Quien tenga que ver Si es la directora de ahí De la escuela O si eres este Para que pongan Uno cuantos bombillos ahí Porque Esta entrada ahí Está muy peligroso Que cuando uno puso ahí Es una piñeola A ver si puedan hacer el favor Ponen que sea Dos bombillos Una lámpara Lo que sea Bien Ahí está su llamado Ni enciende su vehículo Ni usted tampoco Batery Centro Romana Avenida Breu Número 38 Baterías Para jipetas Camiones Camionetas Botes Carros Autobuses Paneles Solares Baterías nacionales Y extranjeras Para inversores Precios especiales Para empresas De autobuses También compran Sus baterías Usadas Comunícate con el hermano Alcántara Al 809-349-0543 Vía WhatsApp 849-745-4857 Batery Centro Romana Procedo a leer El resumen de noticias Que me envía El Chico Ángel Resumen de noticias Y servicios Que ofrece El Chico Ángel A la revista Informativa Nombre de Electro Capellán Santa Rosa Esquina Gregorio Luperón Ventas de baterías Inversores Aires acondicionados Y cámaras de seguridad La dirección regional Este informó El apresamiento Del nombrado Héctor Julio Acusado de agredir A un ciudadano Junto a otros dos Que están prófugos La artista romanense Adriana Grimm Se casa con la gloria Y gana la segunda temporada Del programa televisivo The Voice Dominicana Serán puestos A disposición De la justicia Cinco hombres Acusado de agredir A una mujer Y a su hermano El hecho ocurrió En la calle Puerto Rico Villa Hermosa Este fue el resumen De noticias y servicios Ofrecido por el Chico Ángel A la revista Informativa A nombre de Electro Capellán Y en la voz De Braulio Mejía En breve ya regresamos Con el titular de la mañana La revista informativa Y esta es tu emisora Bendición Bendición Noventa y cinco puntos FM Este es tu emisora Bendición Se oye el sonido y el movimiento Aquí se siente el avivamiento Dale volumen, sube la radio Y que la música llegue hasta el cielo Es tu emisora Es tu emisora Es tu emisora Es tu emisora Otra vez se repite la historia Diez años de manera consecutiva Celebrando a la escuela Bendecido Y desde ya Nosotros estaremos entregando Mochilas Lápiz Cuadernos Porque es el propósito Que aquellos y aquellas Que no pueden comprarle A sus hijos Algunos de los útiles Y que nosotros acá podamos Hacerle llegar Pues el compromiso Y para eso estamos nosotros Como ministerio Ministerio Radio Bendición Por esta ayuda que nos ha dado Para los niños Muchas gracias Le doy muchas gracias Radio Bendición Porque aportaron con mi hija Y ella no tenía mochila Pero yo le doy gracias a Dios Cuando yo llegué aquí En Radio Bendición Yo me quedé un ratito Después de ahí Y yo dije así Ay Dios mío Yo sé que te me va a guardar Mi plato aparte Y así fue Muy bien Muy bien por ustedes Le damos muchas gracias al Señor Porque nos han ayudado Tanta destrucción que ha habido Y tanta cosa Pues le agradecemos a Dios primeramente Y luego a Radio Bendición Por ayudarnos Muchas gracias Yo le doy Misión con la comunidad Es una realidad En este tiempo La Escuela Bendecido Hay otros eventos Y hay otros proyectos Que seguirán dándose Así que siga con nosotros Porque nosotros estamos Más cerca De usted Ya el Este Tiene un nuevo lugar donde vivir En Caleta Robana Llega el proyecto residencial Más seguro De bienestar y tranquilidad Y con las facilidades económicas Que solo nosotros Podemos brindar Coral Star Village Solares Solares apartamentos y villas Haz tu separación hoy Con tan solo Diez mil pesos Y comienza a ser Tu sueño realidad En Coral Star Village Más información Ocho veintinueve Tres cuarenta y cuatro Quince noventa y ocho Muy pronto Preventa de apartamentos y villas A precios de introducción Para que seas De los primeros Coral Star Village En Caleta La Romana Imagínate ir a una clínica Y sentirte como parte De una familia Así es en la clínica De familia La Romana Ven a conocer Nuestros servicios De alta calidad Y aprovecha Nuestros precios populares Pero más que todo Ven a formar Parte de nuestra familia Ofrecemos servicios De pediatría Ginecología Obstetricia Cardiología Diabetología Nutrición clínica Nefrología Neumología Medicina general Medicina familiar Medicina interna Psicología Laboratorio Sonografía Electrocardiograma Ecocardiograma Y rayos X Tenemos un horario Corrido al mediodía Y estamos abiertos Los martes Hasta las 7 de la noche Aceptamos las principales ARS Y estamos ubicados En la calle Gregorio Luperón Esquina Bastón Fernando de Ligne Número 168 En el centro De La Romana Teléfono y WhatsApp 809-813-2934 Síguenos en las redes sociales Como Clínica de Familia Estamos dedicados A tu salud Soluciones eléctricas Aquí no Satch Todo lo necesario En instalaciones eléctricas A nivel industrial Residencial Iluminación Energía renovable Mantenimiento eléctrico Inversores Y cámaras de vigilancia 829-558-6869 Soluciones eléctricas Aquí no Satch Para que recibas La energía De un verdadero servicio Mandorla Nails Academia Profesional de Uñas Ofrece servicios Quiropodológicos Contra hongos Uñas encarnadas Y pies resecos También pedicura clínico Cursos profesionales Técnicos Y talleres personalizados De Uñas Plaza Bella 138 Bancola 809-457-6685 Fumigaciones Ualdis Porque las plagas No están en cuarentena Fumigación Ratización Y nebulización 829-873-4383 Fumigaciones Ualdis El buen hijo A su casa vuelve Por eso abre sus puertas Otra vez El Centro de Belleza Y Uñas Acrílicas Zoraida Leonardo En la Gregorio Luperón Número 40 Parte Alta Casi Esquina Pedro A. Lluveres La belleza existe Yo soy una muestra de eso Especialidad En colores de cabellos Centro de Belleza Y Uñas Acrílicas Zoraida Leonardo Centro Naturista Restaurando vidas Programas Para bajar de peso Desintoxicación iónica Sistema inmunológico Y también contra la impotencia sexual Calle Marcelo Simar 160 Villaverde Comunícate con Jaqueline Severino Al 809-879-0736 O al 809-550-9730 En el aire El Titua De la mañana La revista Informativa Continuamos con el desarrollo De la revista Informativa Hoy debería estar aquí Nuestro hermano y amigo Eduardo Query Metivier Sin embargo Está preparándose En un diplomado Sobre gestión Municipal La capacitación Es parte fundamental Para poder Para poder cumplir Con las funciones Así que Pueblo Aprenda Para el 24 Elegir personas Con capacidad Gente Preparada Gente que realmente Puedan Tener Conocimiento De gestión De problemas Que puedan Presentarle planes A corto Mediano Y largo Plazo De solución De trabajos A realizar Y ese tipo De cosas Recuerde que El Centro Naturista Restaurando Vida Tiene un programa De desintoxicación Iónica Es muy bueno Yo me sometí Hace unos meses A este A este programa Y es muy bueno Yo se lo recomiendo Diríjase Al Centro Naturista Restaurando Vida Vaya Donde Jacqueline Dígale Yo vi que Braulio Habla de un asunto Para desintoxicar El cuerpo Como es Ella le va a explicar Está en frente A la misma entrada Del hospital El buen samaritano Recuerde que Llegamos Gracias a Melliza Comercial Tu tienda de verdad Un local Tres niveles Electrodomésticos Por montón Camas Camarotes Muebles Neveras Lavadoras Estufas Equipos de música Y mucho más Le llevan su pedido De forma inmediata Don Lorenzo Mercedes Y todo su equipo Allá le espera Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales Hoy lunes Hace 15 días Que no pasa El camión de la basura En Piedra Linda En la María Trinidad Sánchez Por la Iglesia Por la Cancha Calle de la Cancha Iglesia Católica Atención Ignacio Luis Chequéate por ahí Que está pasando Y dice Por acá En la calle Manolo Tavares Justo Hace más de 10 días Que no pasan A recoger la basura Me gustaría Que me indique ¿Cuál tramo De la Manolo Tavares Justo? Porque no creo Que hace 10 días Porque recuérdense Que yo vivo por ahí Señores Yo paso por ahí Entonces dígame Que espacio Que tramo De la Manolo Tavares Justo Me gustaría Que me confirme Bueno señores Hoy Hace 37 años Fue asesinado Un día como hoy En una fecha como esta Porque no un día como hoy Pero si en una fecha como esta Felipe Antonio Sepúlveda Caraballo Posiblemente a muchos No les suene ese nombre Pero a Felipe Antonio Sepúlveda Caraballo Le conocían Sus familiares y amigos Más cercanos Como Kuki Y otros le conocimos Como Tony Cebal Cantante romanense Músico y compositor Dominicano de los años 80 Felipe Sepúlveda O Tony Cebal Nació en 1954 Su madre Yolanda Sepúlveda Su padre Eligio Caraballo Y ya en Siendo adolescente Se fue a Santo Domingo Y allí comenzó a Demostrar sus dotes musicales Su gusto por la música Y formó parte De algunas orquestas Como el caso de la orquesta De Juan Luis Y sus mulatos Estuvo también como conguero Con Aníbal Bravo Ahí Aníbal Bravo Cuando uno de los Que era miembro De la orquesta de Aníbal Blas Durán Que luego se destacó Como bachadero El mismo Bobby Rafael Para ese entonces Era la típica dominicana Y Tony Cebal En ese entonces Era conguero Ya para los años 75 76 No fue en 1978 Cuando él forma Su grupo Cookie Sabor y Son E hizo una Producción musical Para el sello De Radio O Arachita Que a la sazón Pertenecía Al señor Radamés Aracena El despegue Musical Es para 1984 Más o menos Finales del 83 84 Cuando Tony Cebal Pues Inicia Con su orquesta Tony Cebal Y los gitanos Con un disco De larga duración O un long plane Con 10 Cortes La mayoría de su autoría Dentro de esos temas Estaban Zayda Pabochinchá Gracia Tom Dindón Dame un chance Nena La maleta Me estás provocando Y posiblemente Uno de los temas Que más sonó Fue El muerto Precisamente Algunos Ligaron Verdad El hecho ocurrido Porque a pocos meses Un poco tiempo después De salir este tema al aire Pues fue asesinado Sobre el asesinato Los motivos de su muerte Tantas cosas se han dicho Recordamos A la sazón gobernaba el país El doctor Salvador Jorge Blanco Era jefe de las fuerzas armadas El general Creo que se llamaba Manuel Antonio Cuervo Gómez Manuel Antonio creo que era el nombre De este señor Y se habló de tantas cosas De que había sido El que se había Propinado Las heridas Pero La forma En que se presentó El cadáver Ante la opinión Pública Y todo eso Inclusive Se nota De que hubo Manos criminales Ahí En la muerte De Tony Seval Muchos años Muchos años Verdad Que todavía Podemos decir No se ha aclarado La La muerte De él 37 años Del trágico Fallecimiento De este joven Romanince A quien Le conocimos En el ámbito Artístico Como Tony Seval H Sorgen De este toto En el ámbito No Solo No 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 Por acá me acuerdo como ahora de la muerte del joven y Rafael siempre pendiente Ahí los que están a través del aparato televisor pueden ver una de las imágenes No recuerdo el día en que a Tony lo presentaban en el show del mediodía No recuerdo si eran los miércoles Pero regularmente las orquestas dominicanas tenían un día específico, la mayoría, en el show del mediodía Y precisamente creo que ahí estaba interpretando el tema El Muerto Luego uno de los que participaba en su orquesta, Nelson Roy Fue prácticamente quien se queda con la orquesta, aunque luego se dedicó a la bachata Inclusive sobre él se habló de que cuando debió ir a avisar a los familiares O cuando Tony Sebal lo mandó a avisarle a su esposa sobre lo que estaba pasando Creo que el destacamento de la policía en Villajuan Como que él no fue, qué sé yo Repito, hay mucha conjetura sobre ese trágico y lamentable hecho donde perdió la vida Tony Sebal Continuamos con la revista informativa En el aire, el titúa de la mañana La revista informativa Y es el momento casi ya para hablar sobre los deportes Pero antes debo recordarles, recomendarles Si ya terminaste el bachillerato, arranca para la universidad Universidad Federico Enríquez y Carvajal UFEC Adecuada a tu condición económica Allí puedes estudiar Derecho, Enfermería, Contabilidad, Ingeniería Industrial o Eléctrica Orientación Escolar, Psicología Clínica Elige un día para estudiar y hacerte profesional Llama también al 809-813-1806 o al 809-315-0266 De Tati Variedades, ropa para caballeros, damas, niños, zapatos, carteras, tenis y lencería Los mejores precios, la mercancía de mejor calidad De Tati Variedades en Reparto Torres Con teléfono 809-457-5981 Desde una vestimenta especial hasta un medio fondo o un refajo Y recuerda que cambiaron de nombre y de, pero no de servicio, no cambiaron de calidad Ahora es Sabor del Mar Restaurante En Caleta, carretera comercial, comida exquisita cada día Pescados, mariscos, pastas y la mejor piña colada de todo el este del país Usted puede hacer sus reservaciones llamando al 829-564-9083 O al 829-943-2604 De Chigreno Tenis El Palacio del Tenis en la Romana y en todo el este del país Tiene un local que vale por tres Ubicado en la Gregorio Luperón Próximo al sector del Cajuí Ahí está nuestro amigo Elvis Si usted quiere surtir una tienda Con mercancía deportiva, zapatos, perfumes Todo lo que usted quiera ¡Elvis Chireno! ¡Elvis Chireno! Salió el gallo Salió el gallo ¡Chilele gozando! Y tú creyendo que yo estoy sufriendo Porque a mis yanquis lo dejaron Y yo contento con los astros Sufre tú, Buche Santana Tú sí sabes de tenis, papá Y ahora presenta Las informaciones del maravilloso mundo de los deportes Béisbol de las grandes ligas ¡A lo profundo! ¡Y no, 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 no! ¡Díganle que no es esa pelota! A los sextos de la NBA ¡Otro triple más! ¡Qué duelo de triples entre ambos equipos! ¡Todo bien la llave contra todos! ¡Doble y falta! Bueno, no ha llegado J.L. Marte Eso es previsible Toda vez que los leones del escogido No están pasando por un buen momento Hay noticias de interés local Regional, nacional o internacional Vamos a iniciar entonces En lo que llega J.L. Ah, por ahí lo veo Por ahí viene Vamos a ver O a escuchar ¿Qué tiene J.L. Marte En los deportes? Adelante J.L. Muy buenas para todos y para todas Que a esta hora están en sintonía con nosotros Con este toque de queda de cada día Tu revista informativa Y vamos a empezar Hablando Del béisbol de las grandes ligas Lo acontecido en el día de ayer Y ya tenemos los dos equipos Que se estarán enfrentando en la serie final Así que ya está todo definido Y tenemos los dos equipos Que se estarán enfrentando señores En la serie final Serie mundial de las grandes ligas En el día de ayer El equipo de los Phillies de Filadelfia Y son de las cosas que a veces Los dirigentes se buscan que lo critiquen El dirigente de los padres de San Diego Señores Si usted está perdiendo Usted no tiene mañana Y usted está perdiendo O ganando el partido Como en el caso de los padres Que estaban ganando Tres carreras por dos En la octava entrada Usted no tiene mañana Los Phillies se envasan Al primer bateador del inning Y viene a batear Bright Harper Usted no puede inventar Y tiene que traer a su cerrador A que le saque Sage Out Para tratar de preservar esa victoria Y morir con su mejor relevista Que es precisamente su cerrador El dirigente de los padres de San Diego Dejó al lanzador derecho Que le lanzara a Bright Harper Y Harper le conectó cuadrangular Con un envase Le viró el partido Y los Phillies ganaron ese partido Cuatro carreras por tres Por una estupidez Una payasada Del dirigente de los padres de San Diego Que definitivamente debió traer Morir Con tu cerrador Ya que tú no tienes mañana Y tú no puedes inventar Mientras San Diego dejó a los Dodgers Y a otros equipos atrás El dirigente no se mencionaba Ahora es el malo Malo o no Mala jugada La jugó mal Se perdió ese partido Por una mala decisión Del dirigente Tú tienes tu cerrador fresquecito Esa era la pieza Para usted traer en ese momento Muera Con su mejor hombre Que en este caso Su mejor relevista Es el cerrador Que es un zurdo Que tira cien millas por hora Señores Josh Heider Uno de los mejores cerradores De las grandes ligas Y era El oportuno Para traer En esa situación Bryce Harper Conecta cuadrangular Y los Phillies de Filadelfia Ganan el partido Cuatro carreras por tres Y avanzan A la final Crédito a los Phillies En la otra serie El equipo de los Astros de Houston Con el bateo de Jeremy Peña Quien bateó de cuatro Dos Tres remorcadas Ese fue para la calle Y en la serie Batió tres cincuenta y tres Con dos cuadrangulares Y cuatro carreras remorcadas Victoria para los Astros Seis carreras por cinco Ante los Yankees de Nueva York Que el único que batió Por el equipo de los Yankees Fue el señor Harrison Bader Fue el único que batió Por el combinado de los Yankees Harrison Bader Batió de cinco Tres ayer Conectó cuadrangular Y fue el único punto luminoso Del equipo de los Yankees En esta serie El equipo de Houston Le aplicó la barrida Lo barrieron A los Yankees de Nueva York Y este equipo de Houston Que también barrió Al equipo de los guardián Al equipo de los marineros De Seattle O sea que Nos ha perdido un partido Todavía En esta post temporada Ya que barrieron a Seattle En tres partidos Y ahora barren a los Yankees En cuatro encuentros Así que ya está ready Está todo listo Preparado Para dar inicio A la serie final De la Major League Baseball Los Phillies de Philadelphia La gran sorpresa De esta temporada Enfrentando a los grandes favoritos Para ganar esta final Los Astros de Houston Creo que si los Phillies Le ganan uno A los Astros Yo entiendo que mucho Me gusta a los Astros Para ganar en cinco En cinco partidos Yo entiendo que los Astros Deben acabar A los Phillies de Philadelphia Pero cuidado Cuidado Que ya han ganado siete Los siete partidos Que han jugado En esta post temporada Lo han ganado Cuidado Si 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 la final No le pasa balance Y pueden perder En varios partidos Pero entiendo Que en cinco juegos Los Astros de Houston Deben de vencer A los Phillies De Philadelphia A nivel del béisbol Otoño-invernal Vámonos En el béisbol invernal Hubieron series Este fin de semana Sábado y domingo Licei-Águilas Leones y toros Y el equipo de estrellas Y gigantes Se enfrentaron Tanto el sábado Como el domingo En la serie De Licei-Águilas Señores Los tigres del Licei Le propinaron Dos blanqueadas Dos blanqueadas Le propinaron Los tigres A las águilas Sibaeñas El sábado En el estadio Sibau Que no cabía Un mandado Cuatro por cero La victoria De los tigres Con el bateo De Ronnie Mauricio Que conectó Cuadrangular Y el picheo De César Vardés Apenas dos Indiscutible Pudieron conectar Las águilas Sibaeñas En el día De ayer La sacó Mauricio Cuadrangular Dentro del parque El y de la cruz Sigue bateando Y el equipo De los tigres Blanquearon Seis a cero A las águilas Sibaeñas Quienes apenas Conectaron Dos Indiscutible Y esos menores De los tigres Del licei Ronnie Mauricio Y Eli De la cruz Definitivamente Le están pegando Fuego A la liga Y a eso se debe El éxito De los tigres Del licei Seis victorias Dos derrotas En tanto Que las águilas Sibaeñas Cinco victorias Y tres derrotas El equipo De las estrellas Y el equipo De los gigantes El equipo De las estrellas Ganó el sábado Diez carreras Por tres Pero los gigantes En el día De ayer Vencieron seis Carreras Por tres A las estrellas Orientales Destacar En este partido Que Tito Polo Se robó El home play Tito Polo De los gigantes Se robó El home play Atención director De la policía Nacional Ahí tiene trabajo Las estrellas Orientales Cuatro victorias Cuatro derrotas Y los gigantes También Cuatro victorias Y cuatro derrotas El equipo De los leones Y el equipo De los toros Dividieron honores Los leones Ganaron el sábado Nueve carreras Por tres Y los toros Ganaron ayer Dejando en el terreno Al equipo De los leones Haciéndole tres carreras En el noveno A Enoli Paredes Que definitivamente No es cerrador Y se vio en el día De ayer Que yo lo hubiese sacado Enoli Paredes Tan pronto Le dio la base Por bola A Brian Navarrete Ya era síntoma De que Enoli No tenía nada En la bola Pero El dirigente De los leones Pedro López Dejó a Enoli Paredes Le empataron El partido Con un wall pitch Que lanzó Y luego De emergente Dani Santana Con esta indiscutible Para que los toros Dejaran en el terreno A los leones Estén escogido Que yo entiendo Parte de esa derrota Vamos a chacársela Al dirigente Pedro López Los reglamentos No establecen Que debe enfrentar Tres bateadores Ya le había enfrentado A tres ¿Cuáles fueron? El primero Lo dominó Steven Moya El segundo Le había dado Cuadrangular Y el tercero Le había dado Hits Que era Ya le había enfrentado A tres bateadores Ya le había enfrentado A tres bateadores Ya estaba listo Y servido Para que lo sacaran Pero el dirigente Decidió dejarlo Y pagó el precio Los toros Tienen tres victorias Cinco derrotas Y los leones Dos victorias Y seis derrotas Ay Dice Joeni Céspedes Creo que jugó Grandes Ligas ¿Verdad? Sí, claro que sí Ah, dice él Que esta liga Es más difícil Que las grandes ligas Para lo que Viven hablando Disparate Es un momento difícil Es muy difícil Esta liga invernal Para hoy El equipo De las estrellas Se enfrenta A los calientes Tigres del Licey El equipo De los gigantes Visita al corral Para enfrentar Al equipo De los toros Y los leones Va a Santiago De los caballeros Para enfrentar A las águilas Ibaeñas Eso es lo que hay Con relación Al béisbol Otoño Invernal Con relación Al baloncesto Del distrito Nacional Ya tenemos Los dos equipos Que a partir De hoy Ocho de la noche Se estarán Enfrentando En la final El equipo De Bameso Versus El equipo De Mauricio Váez Hoy Ocho de la noche Comienza La final Del baloncesto Del distrito Nacional Con relación Con relación Al baloncesto De la NBA Perdieron Los Lakers Oh Por Dios Volvieron a perder Los Lakers En el día De ayer Un partido Que estaban Ganando Como por Siete puntos Restando Unos cuatro Unos cuatro minutos Por jugar Perdieron El partido 106 Para Pollan 104 Para el combinado De los Lakers Que hay un cambio Donde Saldría Russell Westbrook Del equipo De los Lakers Y mañana Yo le voy a traer Ese cambio Que se está Barajando Que se está Cocinando Donde Russell Westbrook Estaría saliendo De los Angeles Lakers Lebron Metió Treinta y uno Con ocho rebotes Ocho asistencia Damian Lillard Metió Cuarenta y uno Con Cinco rebotes El equipo De Minnesota Ciento Dieciséis El equipo De Oklahoma Ciento Seis Cargantony Towns Quince puntos Ocho rebotes Con cinco Asistencia Ganó Cleveland Ciento Diecisiete Por ciento Siete Al equipo De Washington Con treinta y siete De Donovan Mitchell Ganaron Los Warriors De Gordon State Ciento Treinta Por ciento Veinticinco Al equipo De Sacramento Treinta y tres Para Stephen Kerry Veinticuatro Para Jordan Poole Y veinticuatro Para Andrew Wiggin El equipo De Phoenix Venció A los Clippers Ciento Doce Por noventa y cinco Con treinta y cinco De Devin Booker Para hoy Filadelfia Contra Indiana Ahí juega El dominicano Chris Duarte Miami Contra Toronto Chicago Contra Boston Y el dominicano Alfred Robert Holford Memphis Contra los Nets Minnesota Del dominicano Garanto Newtowns Enfrentando A San Antonio Portland Contra Denver Houston Contra Utah Y el equipo De los Knits Contra Orlando Vámonos Hoy finaliza la semana Número siete De la NFL La National Football League Ocho y veinte de la noche El equipo de los New England Patriots Enfrentando a los Beatles De Chicago Braulio Hasta aquí Las Deportivas En el aire El titúa Titúa De la mañana La revista Informativa Informativa El final de su espacio La revista informativa Correspondiente a este lunes El 24 de octubre de 2022 A nombre de Melliza Comercial Tu tienda De verdad Centro de Especialidades Odontológicas De la doctora Sara Quintanando sonrisas Y elevando La autoestima Gracias también A la ferretería A Abreu Valdez Todo lo que buscas En un solo lugar Y gracias A Wynn Pila de data Wynn Para que navegues Sin ningún problema Tenemos Una nueva cita Si el todopoderoso Así lo tiene Dentro de su perfecta Voluntad Mañana A partir de las 7 Inicio con el resumen De noticias Y luego Los comentarios Hilario Valio Ausente Carlos J. Sánchez También Juan José De la Cruz Kelly Son dueños De la emisora J.L. Marte Quien llega tarde A su trabajo Para hablar de deportes Quien conversa Con usted De Braulio Mejía La voz De Villahermosa Las hermanas Que oran por mí Insisten en decir Que yo soy el locutor Que sirve hasta para remedios Les decimos Hasta la próxima En breve Conferencista Cuasi pastora Maestra Misionera Yudi Rodríguez Viene A clamar En bendición Ayúdanos Yudi Rodríguez